Resumen, han pasado poco más de tres años desde que tres de los shinobi más fuertes de la aldea Leaz abandonaron su hogar y se han labrado una reputación heroica en numerosas y lejanas tierras en sus viajes. Uno de estos hombres se encuentra ahora en la mitad de su último y último test de entrenamiento. Mientras tanto, en Konohagakure, la aldea oculta entre las hojas, muchas personas todavía esperan y esperan que tres de sus más grandes héroes finalmente regresen a casa. Habían pasado cinco meses desde la boda de Neji y Tenten, cuando Tsunade aceptó un informe y luego despidió al ex asistente de su embajador designado en representación de Konohagakure en Tsunagakure. Según la solicitud del concejal Anshiro Sato y con la aprobación de Temari como embajadora de Tsunade en Konoha, Tenten fue asignado temporalmente como nuevo asistente del embajador de Konoha en Tsunagakure. El concejal Sato temía que si el clan Yuga descubría el embarazo de Tenten y quien era el padre, podrían tomar medidas en su contra. Y aunque le había dolido mucho ver partir a su hija, Anshiro se dio cuenta de que era la mejor manera de mantenerla a ella y al bebé a salvo. Mientras Tsunade observaba a la ex asistente salir de su oficina, ahora esperó pacientemente, ya que pronto llegarían cuatro miembros del infame Konoha 10. La rubia Okage miró una foto en su escritorio que mostraba una foto de ella, Hiraiya, Naruto y Shizune que habían tomado juntos en su camino de regreso a Konoha para que Tsunade tomara el manto de Okage. La babosa Sanin suspiró con nostalgia, ya que habían pasado más de tres años desde que había visto al hombre que amaba a su nieto y los extrañaba terriblemente a ambos. Un golpe en su puerta sacó a Tsunade de sus recuerdos nostálgicos, cuando la puerta se abrió Ishikamaru, Hinata, Sakura y Rogle entraron para pararse frente a la rubia y rolliza Okage. Todos sentían mucha curiosidad por saber por qué los había convocado a su oficina. Tsunade se aclaró la garganta antes de dirigirse al shinobi que estaba frente a ella. Ejem, los he llamado a todos aquí para una tarea importante que les estoy asignando a cada uno de ustedes. Espero que todos completen con éxito cada una de sus asignaciones. ¿Qué desea que hagamos, señora? Preguntó Sakura. Les estoy asignando a cada uno de ustedes un protegido de la academia shinobi para entrenar lo mejor que puedan y ayudarlos a acelerar sus habilidades para alcanzar su máximo potencial como shinobi de la aldea Leav. Josh, una misión muy noble y juvenil para emprender y haré que las llamas de la juventud ardan lo más intensamente posible en el estudiante que me has asignado. Le exclamó con excitada confianza. Leekun, ¿qué te dije antes, voz interior? Lo siento, mi flor de cerezo. Leekun respondió, en un tono de voz más suave. Me parece problemático. Shikamaru comentó distraídamente. Lady Tsunade, ¿por qué has decidido que nosotros cuatro debemos ser su sensei? Los he elegido a ustedes cuatro, Inata, porque creo que cada uno de ustedes es la mejor opción posible para cada uno de los estudiantes de la academia. Estos cuatro individuos en particular son los mejores y más brillantes de la academia en este momento. También creo que con cada uno de tus esfuerzos con ellos, pueden convertirse en shinobi altamente capacitados y útiles en un período de tiempo más corto, permitiéndoles progresar en la academia a un ritmo normal. ¿Quiénes son los cuatro estudiantes que nos estás asignando? Bueno, primero que nada, Sakura, te estoy asignando a Moeji del equipo Genin del equipo 7 Bisu o mejor conocido por todos como Konohamaru Corp. ¿Por qué desea que le enseñe, señora? Porque la niña tiene el mismo alto control de chakra a su edad, como lo tenía cierto Genin de cabello rosado que una vez tomé como aprendiz. Y ver cómo el conocimiento de ninjutsu médico de esa niña ahora rivaliza con el de Shizune o el mío, junto con la superfuerza. Taijutsu que le enseñé. Creo que Moeji puede ser la tercera generación en continuar ese legado en esas habilidades tal como lo hiciste tú. Tsunade respondió divertida. ¿A quién convertiré en un espléndido shinobi Okage-sama? Le preguntó en voz baja sorprendiendo al rubio Okage. A ti, Le, se le asignará Konohamaru Sarutobi. En las pruebas, ha demostrado un alto potencial para convertirse en un luchador de Taijutsu muy hábil. Quiero que lo conviertas en tu segunda venida, si eso es posible. Josh, te lo prometo Okage-sama, no descansaré hasta que sus llamas de juventud en Taijutsu ardan tan brillantes y calientes como las mías. Leekun. Gritó Sakura, regañando a su novio nuevamente por el volumen de su voz. Problemático, ¿tengo razón al suponer que me estás asignando Udon, Lady Tsunade? Shikamaru declaró perezosamente. De hecho tiene razón señor. Nara, ¿cómo dedujo eso? Bueno, ya que son dos de los miembros de Konohamaru Corv los que has elegido para entrenamiento avanzado. Es lógico que el tercer miembro de ese grupo también sea una elección tuya. Lo que no puedo entender es qué quieres que le enseñe. Todas mis habilidades shinobi están basadas en el clan y no puedo enseñarle ninguna porque no es miembro del clan Nara. Quiero que entrenes a Udon en el uso de su cerebro. ¿Eh? Shikamaru expresó confundido. Hicimos una prueba de coeficiente intelectual de Udon y el niño casi rompió el récord de coeficiente intelectual de Nara en la academia. Creo que tiene las habilidades y el poder cerebral para convertirse en un maestro estratega. Entonces, ¿quién mejor para entrenarlo que usted, señor? Nara. Mi padre. Shikamaru respondió rápidamente, esperando que el locaje aceptara su respuesta. Quizás, pero necesito a Shikaku en otros asuntos, así que la tarea de entrenar a Udon recae sobre ti. Molesto. Shikamaru refunfunió para sí mismo. ¿A quién debo entrenar a Lady Tsunade? El locaje rubio exhaló un suspiro antes de mirar a Hinata a los ojos y decir. Tu trabajo es entrenar a tu hermana Anabi en las técnicas avanzadas de yuga que tú y Meji habéis estado practicando durante los últimos años. Hinata jaleó al escuchar a quien el locaje quería que entrenara antes de recuperar la compostura y con un poco de tristeza en su voz dijo. Lo siento, Lady Tsunade, pero ella nunca aceptará que la entrene como sensei. Ella no tendrá otra opción, Anabi podría ser la heredera del clan yuga, pero también es una shinobi genin con licencia bajo mi mando. Ella aceptará tu entrenamiento o le quitaré a Anabi su estatus de shinobi. Si ella si tienes algún problema, muéstrale esto, ya que lo que acabo de decir se repite en este documento. Hinata asintió con la cabeza en reconocimiento a Tsunade y tomó el pergamino que el rubio ocaje le entregó. Sin embargo, todavía tenía dudas de que su hermana tuviera algo que ver con ella y mucho menos entrenar a la heredera yuga. ¿Cómo es que Ebisu sensei ya no está entrenando a Konohamaru Corp? Ebisu ha sido reasignado a Sakura porque no puedo permitirme el lujo de tener un hounin actuando como sensei personal y guardaespaldas de Konohamaru y sus amigos, como lo hizo Sarutobi sensei. Todavía existe un estado de hostilidad entre el fuego y los países arroceros y yo necesitamos tantos shinobi capacitados y calificados para monitorear y proteger la frontera entre nuestras dos naciones como pueda. Entiendo, señora. Ahora, ¿alguno de ustedes tiene más preguntas sobre sus asignaciones? Los cuatro miembros de los diez de Konoha permanecieron en silencio antes de que Tsunade hablara una vez más y dijera. Bien, porque todos tus nuevos protegidos te están esperando en el campo de entrenamiento 11. Una cosa más, quiero que el entrenamiento de estos genin se haga de forma encubierta. No quiero escuchar ninguna queja de los padres de otros shinobi de la academia de que no estoy mostrando algún tipo de favoritismo. La aldea de la hoja necesita shinobi altamente capacitados y si esto ayuda a que esos cuatro se conviertan en eso, entonces mucho mejor asegúrese de informar a sus estudiantes que no deben revelarle a nadie que están recibiendo esta especialidad. Entrenamiento de todos ustedes. Llévenles un susto si es necesario, pero asegúrese de que lo entiendan completamente. Ahora, si no hay nada más, están despedidos. Cuando Shikamaru, Hinata, Sakura y Rogle llegaron al campo de entrenamiento, se detuvieron un momento para mirar y estudiar a sus nuevos estudiantes. Actualmente, todos estaban sentados en un gran tronco de árbol caído con Konohamaru, tratando de que Navi hablar con él, mientras ella le daba la espalda. Parece que Navi había estado evitando a Konohamaru como la peste durante los últimos meses desde que él la besó en su habitación y la vio en ropa de dormir. Luego estaban los incidentes en la piscina municipal que habían colocado al heredero Sarutobi en la proverbial caseta del perro con la joven heredera Yuga. Mientras tanto, Moeji estaba furioso por toda la atención que Konohamaru estaba mostrando hacia Anabi y mirando con dagas a la chica Yuga. Mientras tanto, Udon estaba sentado junto a Moeji y ocasionalmente le daba una mirada triste a su compañero de equipo Kunoichi, antes de suspirar y mirar al suelo una vez más. Konokun, me preguntaba, ¿te gustaría llevarme a la exposición de flores este fin de semana? Preguntó dulcemente Moeji, tratando de desviar la atención de Konohamaru de Anabi. ¿Eh, qué, exposición de flores? No, no quiero ir, las flores son tontas. El heredero de Sarutobi respondió con desdén. Moeji quedó abatida ante la respuesta de su compañero de equipo, antes de que su otro compañero de equipo hablara. Te llevaré a la exposición de flores Moeji-chan. Oh, cállate Udon y deja de molestarme. ¿No ves que estoy tratando de hablar con Konokun? Eres tan molesto. La joven Kunoichi de cabello naranja espetó con enojada irritación a su compañera de equipo. Lo lamento. Udon dijo abatido. Esa escena hizo que Sakura se lamentara tristemente ante sus amigos a su alrededor. Por favor, dime que no era tan malo cuando era más joven con Naruto. Honestamente Sakura, eras peor. Al menos Moeji no intentó hundirle el cráneo a Udon cuando la invitó a salir. Shikamaru respondió brutalmente, pero con sinceridad. La cabeza de Sakura cayó avergonzada y arrepentida, antes de que Lee pasara un reconfortante brazo alrededor de su hombro y dijera mientras besaba un lado de su cabeza. Eso ya quedó en el pasado mi flor de cerezo, ya no eres así. Gracias Lee Kun. Bueno, vayamos a conocer a nuestros nuevos estudiantes. Hinata declaró con un poco de inquietud por lo que estaba por venir. Los cuatro chunin exhalados un suspiro antes de comenzar a caminar hacia los cuatro genin. Vamos, Ime, háblame. No puedes seguir enojada conmigo porque te vi en pijama, ¿verdad? Además, pensé que tus bragas de lunares eran lindas. Y ya me disculpé por lo que dije sobre tu hermana y lo que te dije honestamente lo dije como un cumplido. Le suplicó Konohamaru a Anabi, quien todavía estaba de espaldas a él. Anabi se puso roja como una remolacha de vergüenza al escuchar a Konohamaru y estaba a punto de asestar un golpe Hyuken al joven, cuando una voz gritó que ella reconoció y la aturdió. Es bueno verte de nuevo, Imouto. Anabi se giró para ver a Hinata parada a seis metros de distancia con otros tres chunin que reconoció como amigos de su hermana mayor. Los ojos de la joven Yuga se entrecerraron cuando se encontró con la mirada de Hinata y ella respondió fríamente. Ojalá pudiera decir lo mismo, Neesan. Hinata exhaló un profundo suspiro al escuchar el tono gélido de saludo de su hermana pequeña. Era obvio que Anabi iba a oponer resistencia con respecto a que su hermana mayor la entrenara. Sin embargo, antes de que Hinata pudiera reflexionar más sobre la situación con Anabi, Sakura saludó a Konohamaru Corp. Konohamaru, Moeji, Udon, es un placer verlos a todos de nuevo. Sakura-san. Moeji y Udon saludaron a cambio. Sin embargo, Konohamaru estaba temblando y escondiéndose detrás de Anabi y murmuraba para sí mismo asustado. Oh no, es el monstruo psicopata de frente de pelo rosa. ¿Qué dijiste? Sakura le gritó al heredero Sarutobi. Nada, nada Sakura psicopata, er, me refiero a Sakura-san. Sakura estaba a punto de acercarse y recordarle a Konohamaru por qué le tenía tanto miedo a la kunoichi de cabello rosa, pero Leila detuvo. Fue Shikamaru quien habló y preguntó a los cuatro genin frente a él. Problemático, Sakura cálmate, ahora saben ustedes cuatro por qué están aquí. No, todo lo que Iruka-sensei nos informó fue que debíamos esperar aquí según las órdenes del ocaje hasta que nos contactaran. Anabi respondió fríamente. Qué fastidio, murmuró Shikamaru para sí mismo, antes de continuar. Ustedes cuatro están aquí porque Leiritsunade ha considerado a cada uno de ustedes los mejores estudiantes de la academia con ciertas habilidades muy específicas y ha autorizado entrenamiento especializado de nosotros los cuatro. ¿Ustedes cuatro van a entrenarnos a todos? No, Moeji, cada uno de ustedes ha sido asignado por la propia ocaje, un sensei individual, para maximizar el entrenamiento que van a recibir. Por ejemplo, les enseñaré las habilidades especializadas de ninjutsu médico, así como el super super avanzado de Shisho Utsunade. Taijutsu mejorado. El rostro de Moeji se iluminó de emoción al escuchar que Sakura sería su sensei. ¿Quién será mi sensei? Konohamaru gritó en cuestión. Josh Sarutobi-san, tus llamas de juventud arderán con mayor intensidad ya que tendrás el honor de aumentar tus habilidades de taijutsu bajo mi tutela. De verdad Leesan, uh quiero decir Leesensei, eso es genial. El jefe siempre decía que eras el mejor luchador de taijutsu del mundo. Te agradezco esos elogios, pero el mejor luchador de taijutsu del mundo es Gai-sensei. Serán sus técnicas, así como las mías, las que harán que tus llamas de juventud ardan más que las de cualquier otra persona cuando se trata del maravilloso arte del taijutsu. Lee anunció con su entusiasmo habitual. Supongo que vas a ser mi sensei Shikamaru-sama. Udon declaró con certeza. Hay Udon, pero puedes eliminar el sufijo sama, Shikamaru-sensei o simplemente Shikamaru está bien para mí. Hay Shikamaru Usa, me refiero a Shikamaru-sensei. Udon tartamudeó con una sonrisa en su rostro, pensando en ser entrenado por posiblemente el shinobi más inteligente de toda la aldea. No, me niego a ser entrenado por, ella. Anabi gritó en protesta, mientras señalaba con el dedo a Inata. No tiene selección en el asunto, Imouto. Declaró Inata con severidad, antes de entregarle a su hermana pequeña el pergamino que Tsunade había preparado. Anabi se tomó un momento para mirar el documento y sus ojos se abrieron con preocupación e incredulidad, antes de levantar la vista y tartamudear. Ella, ella no puede hacer esto. Ella puede y lo ha hecho, así que puedes aceptarlo o renunciar a tu estatus de shinobi. Inata le dijo sin pedir disculpas a su nerviosa hermana pequeña. Vamos, Imé, dale una oportunidad. No querrás dejar de ser un ninja, ¿verdad? Anabi se sonrojó cuando Konohamaru se dirigió a ella como su princesa una vez más, lo que no pasó desapercibido para Inata. Después de un momento, Anabi finalmente cedió y respondió. No, no quiero dejar de ser un ninja, pero mi padre no aceptará esto. Problemático, entonces es bueno que no tenga que saberlo. Esta es una orden directa de locaje, ninguno de ustedes debe revelar que está recibiendo este entrenamiento especializado a nadie y eso incluye a sus padres. La pena que sufrirás si lo haces será bastante, severa, ¿entiendes? Shikamaru proclamó con autoridad. Los cuatro geninas sintieron en comprensión. Bien, ahora cada uno de ustedes se reunirá con nosotros aquí mañana después de que su entrenamiento en la academia haya terminado. Luego estableceremos su horario de entrenamiento para cada uno de ustedes con los sensei asignados. Ahora todos están despedidos. Tras la liberación de Shikamaru, Anabi le lanzó a Inata una última mirada desdeñosa antes de irse pisando fuerte, seguido de Konohamaru ofreciéndose a acompañarla a casa. Mientras tanto, Moegi, enfurecida por la atención que su compañera de equipo todavía estaba mostrando hacia la joven Yuga, se fue pisando fuerte en la otra dirección. Dejando a su otro compañero de equipo, Udon, lanzar una mirada abatida a la forma en retirada de Moegi, antes de meterse las manos en los bolsillos y alejarse tristemente en otra dirección. A las 3.30 pm del día siguiente, Konohamaru, Moegi, Udon y Anabi llegaron al campo de entrenamiento una vez más y encontraron a sus maestros recién nombrados esperándolos pacientemente. Sakura fue la primera en saludarlos, antes de decirle a Moegi que la siguiera, ya que el entrenamiento médico de ninjutsu del joven genin se realizaría en el hospital. Shikamaru fue el siguiente, ya que invitó a Udon al complejo de Nara, donde el heredero de Nara había instalado un tablero de Shoji para poner a prueba las habilidades estratégicas del joven. Rockle luego desafió a su joven alumno a una carrera hacia su dojo, donde el heredero de Sarutobi recibiría su entrenamiento de taijutsu. Justo antes de irse, Konohamaru le lanzó un beso a Anabi y le deseó buena suerte, lo que hizo que la joven se sonrojara, mientras veía a su compañero de clase salir corriendo con su maestro de cejas pobladas. Fue solo después de que estuvieron fuera de vista que Anabi se dio cuenta de que ahora estaba completamente sola con su hermana mayor, Inata. Dándose la vuelta, la joven heredera Yuga miró duramente a su maestra asignada, quien simplemente suspiró y dijo en un tono de voz estricto y autoritario. Genin Yuga, sígueme. Anabi siguió a su hermana a regañadientes mientras viajaban hacia el bosque que bordeaba el campo de entrenamiento. Después de recorrer aproximadamente media milla, el bosque de repente se abrió en un pequeño campo donde Anabi había notado que se habían colocado varios equipos de entrenamiento y muñecos de tiro. Mientras la joven Yuga miraba alrededor del campo, su atención fue interrumpida por el sonido de la voz de Inata quien ordenó, mientras señalaba el tocón de un árbol. Sentarse. A Anabi no le gustó el tono de voz de su hermana y la miró una vez más, antes de pisar el muñón y sentarse en él enfadada. Inata suspiró una vez más, antes de sentarse en otro tocón de árbol a unos metros de Anabi, quien estaba de espaldas a su sensei designado. Inata se preguntó en silencio cómo iba a poder completar la tarea de Tsunade con Anabi todavía siendo la mocosa obstinada y arrogante mimada que había demostrado ser en el torneo. Sin embargo, Inata se negó a decepcionar a Tsunade y supo que lo primero que tenía que hacer era romper la actitud desagradable de su hermana pequeña. Aclarándose la garganta, ordenó con autoridad. Gemini Uga, date la vuelta y enfrentame. Cuando Anabi simplemente gruñó en respuesta desdeñosa y se negó a darse la vuelta. Inata se puso de pie y giró a su hermana a la fuerza para mirarla directamente a los ojos, mientras gritaba. Harás lo que te ordene o te llevaré ante el ocaje por insubordinación, donde serás despojado de tu estatus de shinobi y serás devuelto al clan Yuga como un simple civil. ¿Me dejó claro? ¿Te gustaría eso, no? Anabi y gruñó en respuesta. No, Imouto, no me gustaría eso, pero si me obligas a hacerlo, lo haré. Inata respondió con frustración, mientras se sentaba frente a Anabi. Esto es estúpido. No quiero este entrenamiento y ciertamente no de ti. ¿Qué se supone que debo aprender de ti que no pueda aprender de Otousan? Creo que tu derrota en el torneo shinobi te habría demostrado que puedes aprender muchas cosas de mí. Cállate, simplemente tuviste suerte en ese torneo, eso es todo. Te subestimé y eso me llevó a la derrota. Si peleáramos de nuevo, sé que ganaría como siempre lo he hecho. Anabi gritó en defensa enojada. Inata miró a Anabi con incredulidad y lástima de que la joven la obligara a hacer algo que no le agradaba, administrar una derrota humillante a su hermana pequeña. Inata sacudió la cabeza con tristeza, mientras se levantaba de su asiento y preguntaba. ¿Crees eso? ¿Realmente crees que tu derrota se debió a que me subestimaste a mí y a las habilidades que poseo? ¿Sí? Anabi respondió con una mueca de desprecio. Bien, entonces haré un trato contigo. Si puedes darme un golpe en cinco minutos, entonces te liberaré de tener que ser entrenado por mí y conservarás tu estatus de shinobi. Sin embargo, si no logras aterrizar un golpe, entonces aceptarás ser entrenado por mí sin argumentos y seguirás mis órdenes al pie de la letra. ¿Estás de acuerdo con estos términos? Inata se ofreció en respuesta. Acepto esos términos. Ambas chicas y Uga adoptaron posturas de batalla familiares y gritaron. Yakugan. Anabi atacó primero, ya que Inata ya estaba en su campo de adivinación y Anabi ladró con arrogante confianza. Aker Rokujuyonshou. Estilo de puño suave 8 trigramas 64 palmas de la mano 2 manos, 4 manos, 8 manos, 16 manos, 32 manos, 64 manos. Anabi gritó mientras lanzaba una serie de golpes Huyuken hacia su hermana. Sin embargo, al igual que en el torneo, Inata estaba desviando hábilmente cada golpe que lanzaba su hermana pequeña. Y una vez más, lo más humillante para la joven y Uga fue el hecho de que Inata lo estaba haciendo con una mano. Cuando habían pasado 5 minutos, Anabi saltó hacia atrás unos metros jadeando con dificultad por sus ataques y gritó con rabia frustrada. Maldita sea, perra, ¿cómo te atreves a humillarme otra vez? Ser llamada perra había roto cualquier moderación y paciencia que Inata le había estado mostrando a su hermana. Atacando de forma borrosa, cerró todos los puntos Tenketsu en los brazos de Anabi, que cayeron sin vida a sus costados. Luego, Inata agarró a su hermana pequeña por el cabello, la arrastró y se sentó en uno de los tocones de los árboles y puso el cuerpo boca abajo de Anabi sobre sus rodillas, antes de gritar. Esto te lo esperaba desde hace mucho tiempo, y Mouto. Bofetada. Ouuu. Anabi aulló, cuando la primera mano llena de chakra de Inata que golpeó su trasero fue rápida y picó como loca. Más golpes punzantes golpearon su trasero levantado. Bofetada. 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 Ouuu. Neesan, eso realmente duele. Anabi gritó mientras levantaba la cabeza para mirar a Inata. Te dirigirás a mí como Inata-sensei y esto hará mucho más que picar antes de que termine. Ahora baja la cabeza. Sí, si Neesan. Tartanudeó a Anabi, mientras bajaba la cabeza. ¿Qué dije sobre cómo te dirigirás a mí? Gritó Inata, antes de lanzar más bofetadas al trasero de Anabi. Bofetada. 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 Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Anabi, no tanto por la humillación, sino por el intenso dolor en su trasero. A pesar de que Inata la estaba azotando a través del kimono y uga que llevaba, los golpes llenos de chakra en las manos eran tan fuertes que comenzó a darse cuenta de que su hermana mayor se había estado conteniendo de su pelea anterior. Bofetada. 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 Oh, por favor Inata-sensei, no más. Sin embargo, las súplicas de la joven y uga cayeron en oídos sordos, mientras Inata continuaba azotando con vigor el trasero de su hermana pequeña. Anabi pateaba y lloraba por cada fuerte golpe de la mano de su hermana mayor. Los azotes continuaron durante lo que a Anabi le pareció una eternidad, antes de que Inata se levantara y sin ceremonias arrojara a la chica yuga al suelo aterrizando sobre su trasero, lo que la hizo sisear de dolor. Mirando a Inata con los ojos llenos de lágrimas, vio que su hermana tenía una expresión triste y dolorida en su rostro, mientras se arrodillaba y volvía a abrir las puntas tenketsu de los brazos de Anabi. Después de que Inata terminó, se levantó y con voz llena de decepción dijo. Lamento que me hayas obligado a hacer eso y Mouto, pero no me faltarás el respeto ni me insultarás dirigiéndome como una perra. Puede que no me ames como a una hermana como yo te amo, pero me mostrarás el debido respeto que necesito. Me he ganado como oficial shinobi de la aldea Idenleaf. Ahora, no lograste asestarme un golpe dentro de los 5 minutos acordados. Espero que cumplas tu palabra y aceptes mi entrenamiento, sigas mis órdenes y me muestres lo correcto. Respeto que merezco. ¿Honrarás tu palabra hacia mí? Ay, dijo Anabi suavemente. Bien, entonces todos los días después de que cierre la academia, te reunirás conmigo aquí y comenzaremos tu entrenamiento. En cuanto a hoy, creo que es mejor que terminemos el día, estás despedido Geninyuga. Dijo Inata con calma, antes de comenzar a alejarse cuando escuchó a Anabi decir. Te equivocas. Inata se detuvo y se giró para preguntar. ¿Qué dijiste? Dije que estabas equivocado cuando dijiste que no te amaba como hermana porque te amo, pero también te odio por lo que me hiciste. ¿Qué te he hecho exactamente, Imouto? De repente, como una presa dando paso a un río, un torrente de lágrimas brotó de Anabi mientras gritaba tanto de ira como de tristeza. Me abandonaste. Inata quedó desconcertada por el repentino arrebato de Anabi y ver a su hermana pequeña romper a llorar le lo lió el corazón. Rápidamente se dirigió hacia Anabi y se arrodilló para tratar de consolar a su hermana mientras preguntaba confundida. ¿Qué quieres decir con qué te abandoné? Tú, me dejaste, me dejaste solo estos últimos cuatro años, Neesan. Anabi respondió con voz ahogada y tartamudeante. Anabi, no te abandoné, padre me echó del clan, no tuve más remedio que irme. Lo sé, pero eso no cambia el hecho de que estaba completamente solo. No entiendo, ¿por qué dices que estabas solo? Tenías a tu padre y a todo el clan para cuidarte. Sí, cuídenme, entrenenme, edúquenme, hagan todo lo que puedan para inculcarme cómo ser el próximo líder del clan. Todas esas personas y ninguna de ellas intentó conocerme. Todo lo que hicieron fue estrictamente fuera de deber, nada más. Tienes razón, siempre tuve gente a mi alrededor o a mi disposición, pero todavía estaba solo. Peor aún, ninguno de los niños de mi edad, ni en el lado principal ni en el de la rama del clan, tendría nada que hacer. Conmigo, ya sea por miedo a mi padre o por mi estatus en el clan o por lo que me hiciste cuando todavía estabas en el clan. Anabi declaró con tristeza, mientras sus lágrimas comenzaban a disminuir. Nunca te hice nada cuando estaba en el clan. Dijo Inata desconcertada. Mentiroso, es gracias a ti que soy como soy con la gente. Anabi escupió con amargura. Aún no entiendo, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de todos esos años que te contuviste y me dejaste vencerte en nuestros entrenamientos cuando mi padre nos entrenaba. Inata cerró los ojos y exhaló un suspiro triste, antes de decir con sinceridad. Dije en el torneo que nunca te derroté en nuestros entrenamientos porque nunca tuve en mi corazón lastimarte. Y debido a que hiciste eso, creí que mi padre era superior a ti y creí que eras débil e inferior, pero ahora sé que ese nunca fue el caso. Recuerdo que en el torneo dijiste que fue un error tuyo. Permitirme esas victorias y tenías razón, porque me convirtió en un pequeño mimado, arrogante y snub. Perra. Inata dijo igualando el resultado de usar ese término. Anabi levantó la vista y miró fijamente a su hermana por un momento, sorprendida de que su hermana mayor, una vez tímida, alguna vez dijera algo así, antes de reírse y decir con remordimiento. Iba a decir mocosa, pero supongo que perra es un término más preciso para describir cómo me he comportado en los últimos años. Me gusta pensar que no habría sido tan perra si todavía te tuviera en mi vida. Estos últimos años. Te he extrañado Neesan y te amo. Espero que puedas perdonarme por cómo te he tratado en mi vida, no te lo merecías. Anabi de repente se encontró envuelta en un abrazo de su Neesan y después de que el shock inicial pasó, le devolvió el abrazo, como dijo Inata con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, Imouto. No quise lastimarte al estar lejos. Te extrañé y siempre te amé. No necesitas mi perdón. Solo actuaste de esa manera por cómo nuestro tu padre te crió. Siempre lo supe y nunca tuve ningún resentimiento hacia ti por eso. Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Anabi mientras escuchaba a Inata perdonar entre lágrimas y con tanta facilidad todos los pecados que había cometido contra ella. La culpa de esos pecados calcomía a la joven Yuga mientras comenzaba a llorar y abrazaba a Inata aún más fuerte y exclamaba. No me disculpes, no lo merezco. Nunca hiciste nada malo. Eres demasiado amable para perdonarme así y por mucho que quiera culpar a padre, aún así fui yo quien te trató así. Muy mal. Gracias por no odiarme, Neesan. Lo siento mucho por todo. Mientras las dos hermanas Yuga se abrazaban entre lágrimas, pasaron las siguientes horas reconciliándose y reparando su relación una vez fracturada. A través de muchas lágrimas, abrazos y conversaciones, los dos habían aprendido mucho sobre sus vidas en los últimos años. Después de que Inata terminó de contarle a su hermana pequeña todo sobre ella y la relación de Naruto, le hizo una pregunta a Anabi que hizo que la joven se sonrojara un poco. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Hay algún chico que te guste? Una imagen de Konohamaru pasó por la cabeza de Anabi momentáneamente, antes de que ella se sacudiera la imagen y respondiera. No, no hay ningún chico que me guste. En serio, ¿qué pasa con Konohamaru? Anabi comenzó a sonrojarse, mientras tartamudeaba en negación. Kokonohamaru, ese estúpido imbécil, ¿por qué me gustaría ese tonto? Bueno, para alguien que dices que no te gusta, pareces sonrojarte mucho con Konohamaru tal como lo hice yo cuando tenía tu edad con Naruto-kun. Puedes admitir que si te gusta, no hay nada de qué avergonzarse si tú haces. A mí, puede que me guste un poco. Murmuró Anabi, antes de exclamar con frustración sobre el chico. Pero algunas de las cosas que me ha dicho y hecho a veces simplemente me enfurecen. ¿Por qué no me cuentas sobre Konohamaru y tú y lo que él te dijo y te hizo? Preguntó Inata con voz tranquilizadora en un esfuerzo por calmar a Anabi. Anabi exhaló un profundo suspiro y luego comenzó a contarle a su hermana mayor sobre ella y el heredero Sarutobi. Todo, desde su primera conversación durante el almuerzo en la academia hasta Konohamaru tener el cabello de su padre de naranja, finalmente capturar su primer beso e incluso ver sus bragas. Después de que Inata dejó de reírse ante la imagen de su padre con cabello naranja brillante, finalmente se calmó lo suficiente y preguntó. Entonces, ¿qué tan buen besador es Shimouto? Anabi comenzó a sonrojarse de nuevo, antes de murmurar suavemente. Él es bastante bueno. Entonces no entiendo cuál es el problema que tienes con él. Es obvio que le gusta si a ti te gusta a él, entonces, ¿qué pasó para que te enojes tanto con él? Inata cuestionó con curiosidad. ¿Recuerdas, Neesan, ese día hace un par de semanas cuando la piscina municipal de Konoha estaba cerrada al público en general y reservada únicamente para uso de todos los ninjas? Ahora fue el turno de Inata de lucir un intenso sonrojo, mientras recordaba vívidamente ese día, antes de tartamudear en respuesta. Ja, ja, recuerdo ese día. Flashback de dos semanas, había sido un verano caluroso y sofocante en Konoha, ya que muchos shinobi buscaron alivio del calor asistiendo el único día en que la piscina municipal de Konoha estaba cerrada al público en general y reservada exclusivamente para el uso de todos los ninjas. Incluso, Tsunade asistió y estaba sentada en un sillón frente a una larga mesa de comedor ovalada de aluminio fundido de 42 x 84 pulgadas, que estaba debajo de un dosel blanco de 8 patas de 10 x 20 para brindar amplia sombra y protección contra el sol. Sentados junto al rubio Okage en la mesa estaban Iruka, Anko, Kurenai, Minato, Temari, Shikamaru, Kiba, Aiyame, Inata y por último Akamaru, quien silenciosamente masticaba un hueso mientras estaba acostado en un rincón del dosel sombreado. Hombre, esto es un fastidio, incluso con esta sombra no puedo creer lo caliente que hace. No he sentido un calor como este desde ese día que abandonamos la academia para ir a nadar al río hace unos años, Kiba. Shikamaru se quejó a su amigo. Recuerdo que nos molestaste por faltar a la clase al día siguiente, Iruka-sensei, pero todavía me alegro de que Naruto nos convenciera para hacerlo, porque ese día fue genial. Kiba comentó divertido mientras recordaba ese día antes de recibir un codazo de su novia Aiyame. Kiba se pateó interiormente cuando miró y vio una expresión de tristeza en el rostro de Inata. Él y los demás se habían propuesto tratar de no mencionar el nombre de Naruto cerca de la chica, ya que siempre tenía el efecto de poner a Inata en un estado mental melancólico. Inata extrañaba inmensamente a Naruto y Kiba se sintió culpable al mencionar el nombre de Naruto y se disculpó. Lo siento Inata, no quise recordarte sobre Naruto. Inata miró hacia arriba y vio todas las miradas preocupadas dirigidas hacia ella. Al darse cuenta de que su estado de ánimo estaba afectando a las personas que la rodeaban, mostró una pequeña, pero falsa sonrisa, a quienes realmente la conocían y se lo dijo a todos sus amigos. Está bien Kiba-kun, todos ustedes, estoy bien. Pueden hablar sobre Naruto-kun si lo desean. Admirando la valiente fachada que Inata estaba poniendo ante todos, porque todos sabían cuánto extrañaba Inata a Naruto, pero deseando cambiar de tema. Tsunade comentó abiertamente en queja. No me importa tanto el calor, sino lo ruidosos que están todos aquí hoy. Al instante, una idea surgió en la cabeza de Shikamaru al escuchar la queja de Tsunade. Al ver una oportunidad y aprovechar la inclinación del rubio Okage por el juego, el heredero de Nara habló y proclamó. Puedo hacer que todos aquí se queden en silencio por un minuto y no tendré que moverme de mi silla ni usar un jutsu para hacerlo. ¿Qué quieres decir Shikamaru, con todos en esta mesa o con todos aquí en la piscina? Iruzka cuestionó confundido. Me refiero a todos, Iruzka-sensei. El impulso de apostar de Tsunade se apoderó de ella, ya que vio esto como una oportunidad para vengarse un poco del heredero de Nara, ya que todavía sentía el dolor de perder un millón de dólares ante el joven en el torneo Shinobi hace 6 meses. Metiendo la mano en su bolso, sacó Ryo de 10.000 dólares, los arrojó sobre la mesa y declaró. Tengo un Ryo de 10.000 dólares que dice que no puede hacer lo que dice, señor. Nara. Especialmente no bajo los términos que usted dijo de no moverse ni usar ningún jutsu. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Shikamaru y miró al otro y preguntó. ¿Alguien más quiere apostar que no puedo lograr lo que dije? Anko, que estaba sentada entre las piernas de Iruzka en el sillón, comenzó a alcanzar su propio bolso, antes de que su esposo la detuviera, mientras le susurraba al oído. Aprendí esta lección hace mucho tiempo. Nunca hagas una apuesta con un Nara y especialmente con este Nara en particular, ya que él es el más astuto de todos cuando se trata de apostar. Después de un minuto, Shikamaru vio que no iba a lograr que nadie más criticara su comentario, como pensó para sí mismo. Un movimiento inteligente de su parte, ahora si puedo convencer a Hinata para que me acompañe dado que no hay más interesados, supongo que es solo entre Lady Tsunade y yo. Muy bien, es hora de que hagas que esta multitud se quede en silencio. Tsunade ordenó con entusiasmo, confiada en que sería 10.000 dólares radio más rica en unos minutos. Problemático, Inata, ¿me harías un favor para ayudarme a ganar esta apuesta? Vaya, espera, espera, no puedes hacer eso. No puedes usar a Hinata para ganar esta apuesta. Dijiste que podías hacer que todos se quedarán en silencio por un minuto sin moverte de tu silla a usar un jutsu para hacerlo. Tsunade se quejó con vehemencia. En realidad, Lady Tsunade, dije que podía obtener, no hacer que todos aquí se quedarán en silencio por un minuto y que no tendría que moverme de mi silla ni usar un jutsu para hacerlo. Entonces, ¿por qué dije obtener y no hacer? Me permite pedir ayuda si quiero. Tsunade miró a su alrededor con ojos suplicantes buscando a alguien que se pusiera de su lado antes de que Kurenai hablara. Él dijo conseguir y no hacer a Lady Tsunade. La rubia Okage se dejó caer en su sillón un poco derrotada, antes de lanzar una mirada furiosa a Shikamaru y decir con dureza en su voz. Bien, puedes pedirle ayuda a Hinata, pero recuerda que dijiste que no se pueden usar jutsu, así que eso incluye que ella use cualquier jutsu tampoco. De acuerdo, pero ella no necesitará realizar ningún jutsu. Ahora Hinata, ¿me ayudarás? Shikamaru preguntó una vez más. ¿Qué qué es lo que quieres que haga? Quiero que te quites la bata, camines y te lances desde el trampolín de 3 metros, luego salgas del agua y te seques. Hinata comenzó a inquietarse un poco nerviosamente, mientras contemplaba si debía hacer esto, antes de que Shikamaru agregara. Repartiré las ganancias contigo 50-50. Esto selló la decisión de Hinata, ya que el dinero había sido escaso tanto para ella como para Kurenai desde que Tsunade había estado limitando sus misiones en los últimos años debido a que Sasuke apuntaba a las Kunoichi de Konoha, especialmente aquellas Kunoichi dentro de Konoha 10. Asintiendo con la cabeza en aceptación, Hinata se levantó su asiento y salió de la sombra del dosel bajo el cual había estado. Con un suspiro nervioso, se desató la bata y, encogiéndose de hombros, la prenda se desprendió de su cuerpo. En el momento en que la bata golpeó el suelo y se acumuló alrededor de los pies de Hinata, toda el área que comprendía la piscina municipal de Konoha quedó en silencio y se pudo escuchar la caída de un alfiler, mientras todos los ojos se posaban en Hinata. La chica Yuga llevaba un bikini de dos piezas de color lavanda claro, cuya parte superior estaba atada al cuello y a la espalda. Mientras que los triángulos no deslizantes de la prenda apenas daban cobertura suficiente a los considerables activos de Hinata, ya que el material se esforzaba por mantener dichos activos en su lugar. La parte inferior del bikini estaba atada a los lados y Hinata lo llevaba arriba de las caderas, dando la apariencia de piernas extralargas, flexibles y bien tonificadas. Mientras que la parte posterior de la parte inferior se estrechaba en un pequeño triángulo sexy que destacaba otro activo destacado que tenía Hinata. Hinata se puso un poco ansiosa mientras todos la miraban fijamente, mientras caminaba hacia la plataforma de buceo. La chica Yuga notó que mientras caminaba por la piscina, los niños y hombres rápidamente chupaban sus tripas o flexionaban sus músculos para exhibirse ante ella. Al llegar a la escalera del trampolín, Hinata subió rápidamente al aparato y solo encontró a un joven al final del trampolín mirándola con una leve hemorragia nasal. Cuando Hinata subió a la tabla, cayó hacia atrás y aterrizó en el agua en un sapoteo ignominioso. Encogiéndose de hombros, Hinata se acercó al final del trampolín y respirando profundamente levantó los brazos en el aire. Un momento después, saltó y rebotó en el trampolín en lo alto del aire, colocándose en posición plegada y girando hacia adelante, mientras ejecutaba impecablemente los saltos y medio en posición plegada, antes de soltarse y entrar al agua en una posición vertical perfecta, provocando apenas cualquier salpicadura estalla en lo que los buzos profesionales llaman una entrada de resaca. Mientras Hinata nadó hasta el borde de la piscina y salió, el agua parecía brillar como diamantes en su piel de porcelana. Cuando Hinata llamó al encargado de la piscina para que le diera una toalla fue cuando sintió que el suelo comenzaba a vibrar. Al mirar, vio una multitud de unas cuatro docenas de hombres y niños corriendo hacia ella, todos con una toalla en la mano. Sin embargo, antes de que la multitud la alcanzara, una gran masa blanca de ladridos, gruñidos y crujir de dientes con furia canina aterrizó frente a Hinata, enfrentando a la horda de testosterona masculina que se aproximaba y asustándolos muchísimo, mientras todos saltaban a la piscina. Escapar. Hinata le sonrió alegremente a Akamaru, antes de arrodillarse y abrazar a su héroe canino, mientras agradecía verbalmente al perro por salvarla de una situación bastante incómoda. Akamaru lamió su mejilla en agradecimiento, antes de trotar y tomar una toalla que uno de los hombres se le había caído en la mandíbula y se la dio a Hinata, mientras los dos regresaban a la mesa del ocaje. Minutos antes, cuando la bata de Hinata había caído al suelo, como cualquier otra mujer en la piscina, Tsunade no podía creer lo prístina y deslumbrante que se veía Hinata, mientras su boca se abría con asombro igualando a todas las demás mujeres presentes en la piscina ese día. Mientras tanto, todos los hombres presentes tenían los ojos casi salidos de sus órbitas, mientras miraban lo sexy y sexy que se veía la chica Yuga. Esto no pasó desapercibido para las tres mujeres sentadas en la mesa del ocaje con sus respectivos novios o maridos. Mientras cada mujer daba lo que consideraba una respuesta apropiada, ya sea golpeando la parte posterior de la cabeza de su novio, dándole un codazo fuerte en las costillas o pisoteando un dedo del pie. Fue sólo cuando sonó la campana del cronómetro que llamó la atención de todos en la mesa y se alejó de Hinata. Tsunade miró y vio una sonrisa engreída plasmada en el rostro de Shikamaru, cuando se dio cuenta de que había perdido la apuesta y maldijo en voz alta. Maldita sea todo al infierno. Señora Tsunade. Gritó Kurenai a modo de amonestación, mientras tapaba los oídos de Minato, quien estaba sentado en su regazo comiendo un plato de helado felizmente ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Lo siento Kurenai. Tsunade respondió tímidamente, antes de preguntar. Muy bien, tengo que conocer a Shikamaru, ¿cómo supiste que eso sucedería? Bueno, Ino me dijo hace unas semanas que cuando ella y Hinata fueron a comprar trajes de baño, ella había elegido ese bikini para que Hinata se lo probara. También me dijo que cuando Hinata salió del vestidor para mostrárselo a Ino y obtener su opinión. Todos en la tienda se congelaron y miraron en silencio lo bueno que se veía. Así que aposté a que si Hinata podía tener ese efecto una vez, entonces podría hacerlo otra vez. Tenía ese bikini debajo de la bata y simplemente le daba vergüenza mostrarlo. Cuando Hinata llegó a la mesa vio a Shikamaru contando río de 5.000 dólares y cuando terminó, levantó la vista con una sonrisa en su rostro y dijo. Gracias Hinata, aquí tienes tu parte del dinero. Gracias Shikamaru, pero me siento un poco, no sé, sucio por aceptarlo. No deberías Hinata. No hiciste nada malo o sucio. No tienes nada de qué avergonzarte por ser hermosa. Gracias Kurenai-sensei. Mami tiene razón, Hinata, te ves muy bonita. Gracias Minato-kun. El niño tiene razón, te ves totalmente sexy con ese bikini, Hinata. Kiba comentó agradecido, ganándose otro pisotón de Aiyame, mientras Kiba exclamaba. Ouuu Aiyame-chan, te ves sexy en bikini. Todos ustedes creen que a Naruto-kun le gustará este traje de baño? Si tiene pene, entonces sí, le encantará ese traje de baño. Anko se quebró de diversión. Anko. Kurenai gritó a modo de amonestación una vez más, mientras intentaba tapar los oídos de Minato, pero ya era demasiado tarde cuando su hijo preguntó inocentemente. Mami, ¿qué es un pene? Fin del flashback. Bueno, yo estaba en la piscina ese día y Konohamaru-kun estaba hablando conmigo cuando te lanzaste y saliste de la piscina y él, dijo, tartamudeó a Navi, como si repitiera lo que al heredero de Sarutobi le resultaba difícil. ¿Qué hacer, cuando escuchó a su hermana preguntar? ¿Qué dijo Imouto? Anabhi cerró los ojos y recordó ese día. Escena retrospectiva, Konohamaru estaba haciendo todo lo posible por hablar dulcemente con la heredera Yuga, mientras estaban junto a la piscina, cuando Inata apareció y caminó hacia la plataforma de buceo. Anabhi no podía creer lo hermosa que se veía a su hermana, mientras su boca se abría con asombro, mientras observaba a Inata hacer un clavado perfecto y luego salir de la piscina. La joven Yuga se sintió un poco insegura mientras miraba su propio pecho y lo comparaba con el de su hermana mayor. Fue en ese momento que escuchó exclamar a Konohamaru. Vaya, cariño, tu hermana está muy buena. Anabhi se enfureció tanto al escuchar ese comentario que Konohamaru se encontró siendo empujado a la piscina por la heredera Yuga antes de que ella se fuera furiosa. Tosiendo y escupiendo agua mientras nadaba de regreso al borde de la piscina. Udon se agachó y ofreció su mano para ayudar a Konohamaru a salir del agua, quien preguntó abiertamente confundido. ¿Por qué Anabhi-chan hizo eso? Bueno, probablemente no fue lo más inteligente que le dijeras a la chica que te gusta que crees que su hermana mayor es y citó muy buena. Udon se ofreció en respuesta a la pregunta de su amigo. Fin del flashback me dijo que estabas muy caliente. Anabhi finalmente respondió a la pregunta de su hermana. Ah, claro. Inata respondió suavemente, un poco avergonzada. Pero eso ni siquiera es lo peor que Konohamaru-kun me dijo ese día. Anabhi declaró con frustración. ¿Qué más dijo él? Una vez más, Anabhi cerró los ojos y pensó en ese día, antes de comenzar a contarle a su hermana lo que había sucedido a continuación. Escena retrospectiva estúpido Konovaka y estúpido Neesan. Neesan es expulsada del clan por ser débil y de alguna manera termina siendo una de las kunoichi más fuertes de la aldea. Se enamora del idiota de la aldea sin clan, solo que resulta que él es no es un idiota y es el hijo del mayor héroe de Konoha. Neesan crece hasta convertirse en una de las mujeres más bellas del pueblo y yo simplemente soy, sencilla en comparación con ella. No es de extrañar que Konovaka piense que es sexy. Y que no lo soy. Anabhi murmuró para sí misma con amargura y envidia, mientras se sentaba en el borde de la piscina y colgaba los pies en el agua. ¡Ey! Saludó Konohamaru mientras se dejaba caer junto a Anabhi. Anabhi simplemente le dio la espalda, antes de escucharlo suspirar y decir. Mira, hermano, solo quería decirte que lamento lo que dije sobre tu hermana. ¿Por qué, crees que ella no está, muy buena ahora? Anabhi escupió con desprecio. No, tu hermana es bonita, cuando dije lo que hice, no lo era, no quise decir, un, no lo era. Konohamaru tartamudeó tratando de descubrir, qué decir. Solo odiolo. Anabhi espetó irritada. Lo que dije sobre tu hermana lo dije en serio, pero también creo que tú también eres, buena. Anabhi se giró para mirar a Konohamaru y, mirándolo directamente a los ojos, dijo. Mentiroso. El heredero Salutobi quedó desconcertado por esto y tartamudeó. No, no estoy mintiendo, creo que eres muy bonita. Deja de mentir Konohamaru-kun, no soy tan bonita como ella y lo sé. Anabhi declaró con triste remordimiento. ¿Por qué dices eso? Creo que eres una de las chicas más bonitas que he visto en mi vida. Declaró Konohamaru con sinceridad. Anabhi miró el rostro de Konohamaru, Konohamaru y quiso desesperadamente creerle, antes de que una mirada triste se extendiera por su rostro, mientras murmuraba para sí misma. ¿Tetas qué dijiste? Tetas, dije tetas. Neesan las tiene y yo no, y he oído como los chicos hablan de las tetas, sé cuánto les gustan a los niños. Pfft, eso es lo que te molesta, eso es una tontería. No creo que una chica sea bonita solo por el tamaño de sus senos. Una chica o es bonita o no lo es y no tiene nada que ver con eso. Y tú. Eres una chica bonita tal como eres. ¿De verdad Konohamaru, te refieres a eso? Anabhi tartamudeó esperanzada. Por supuesto que lo digo en serio, mi amor, no me importa el tamaño de tus senos, lo que me gusta es tu trasero. Y por segunda vez ese día, Konohamaru de repente se encontró siendo lanzado a la piscina una vez más y saliendo a la superficie del agua y viendo a Anabhi alejarse pisando fuerte una vez más. El heredero de Sarutobi escupió un poco de agua y farfulló para sí mismo confundido. ¿Qué, qué dije ahora? Fin del flashback, Inata hizo todo lo posible por no reírse, pero no pudo hacerlo al escuchar el elogio de Konohamaru hacia sus hermanas pequeñas, trasero. Anabhi miró fijamente a su risueña hermana antes de que ella no pudiera soportarlo más y declarara con vehemencia. No es gracioso, Neesan. Lo siento, Imouto, no es mi intención reírme, pero no estoy de acuerdo, es un poco gracioso. Estúpido Konohamaru-kun, no puedo creer que haya dicho algo tan, tan, impertinente para mí. No seas tan duro con él, los chicos de tu edad son propensos a decir cosas estúpidas, pero tienes que entender que la mayoría de las veces ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. ¿Alguna vez el chico Namikaze te dijo algo estúpido? No muy a menudo, pero de vez en cuando lo hacía, pero siempre lo perdoné porque, como dije, ni siquiera se dio cuenta en ese momento. Ahora, en cuanto a Konohamaru-kun, a quien has estado llamando durante los últimos minutos, le dijo Inata a su hermana divertida. Anabhi comenzó a sonrojarse al darse cuenta de que había estado agregando el sufijo-kun al referirse a Konohamaru. Inata luego hizo una pregunta que hizo que Anabhi se sonrojara aún más. Creo que Konohamaru realmente dijo eso como un cumplido y además, ¿preferirías que a él no le gustara tu, trasero? Rishida supongo que no. Anabhi respondió tímidamente. Entonces, si te gusta, entonces perdónalo ya, Imouto, y reúnete con Konohamaru. Es un buen chico y debes gustarle mucho o no habría seguido persiguiéndote estos últimos meses. Si te hace feliz, entonces atesora el tiempo que pasas con él, porque un día podría no estar presente. Inata le aconsejó a su hermana con un tono de voz melancólico. ¿Extrañas mucho a Naruto, no? Ay, pero sé que algún día regresará y solo tengo que seguir rezándole a Kami que ese día llegue pronto. Salto de tiempo cuatro meses, cuando Moeji no se presentó en el hospital para su entrenamiento especializado, Sakura se preocupó. Al salir del hospital para buscar a la joven en la aldea, la kunoichi de cabello rosa tardó una hora antes de encontrar a Moeji sentada en un columpio en el patio de la escuela de la academia llorando suavemente. Sakura caminó hacia el columpio al lado de su llorosa aprendiz y se sentó en él, antes de preguntar. Moeji-chan, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Lo siento Sakura-sensei, no quiero hablar de eso. Moeji tartamudeó con voz ahogada. ¿Estás seguro? Podría ser útil hablar con alguien sobre lo que te molesta y soy muy buen oyente. Moeji sollozó un poco, mientras pensaba en lo que su sensei acababa de decir, antes de sollozar una vez más, se secó las lágrimas y dijo. Está bien. Bien, ¿ahora qué pasó que te puso tan triste? Preguntó Sakura con voz llena de genuina preocupación. Se trata de Konokun. Sakura interiormente se enfureció, ya que sabía del amor no correspondido de Moeji por el heredero Sarutobi. Parecía que la maldición del triángulo amoroso de cualquier equipo genin al que se le asignara el número 7 continuaba en la siguiente generación. Sakura había observado las interacciones de Moeji con Konohamaru y Udon y eso le tocó la fibra sensible, ya que le recordaba sus propias interacciones con Sasuke y Naruto cuando tenía la edad de Moeji. Chunin, de cabello rosado, estaba decidido a no permitir que volviera a suceder el trágico destino que había condenado a todos los equipos 7 desde que regresaron al equipo de Tsunade. Con voz tranquila y reconfortante, Sakura preguntó. ¿Qué te ha molestado de Konohamaru? Lo amo sensei, de verdad lo amo, pero luego comenzó a salir con esa perra engreída de yuga y ahora ya ni siquiera me nota. Me duele mucho y ni siquiera le importa. Moeji, sé que estás sufriendo en este momento, pero Konohamaru no está tratando de lastimarte intencionalmente. ¿Pero por qué él no puede amarme como yo lo amo? No puedes controlar a quien ama el corazón por mucho que lo intentes. Creo que Konohamaru si te ama Moeji, pero solo como amigo. La kunoichi de pelo naranja escupió con disgusto. Sí como un amigo. Sakura asintió suavemente. Pero quiero algo más. Quiero que Konohamaru me mire como, como, como si mirara a Nabi. Sí, como si él la mirara. Moeji respondió suavemente, mientras nuevas lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Sakura exagró un suspiro de tristeza al comprender el dolor de Moeji. Había querido que Sasuke la notara y la reconociera durante tanto tiempo cuando era más joven. Sakura quería patearse a sí misma, mientras pensaba en lo desesperada que estaba en ese entonces porque Sasuke le mostrara cualquier cosa menos indiferencia, pero él nunca lo hizo. Sakura también sintió algo de dolor, ya que ahora se dio cuenta de cuánto debía haber anhelado Naruto que ella lo mirara de la forma en que Moeji quería que Konohamaru la mirara ahora. Pero nunca lo hice y luego, cuando finalmente reconocí lo tonto que había sido al no hacerlo, había perdido al chico que una vez me amó con todo su corazón por otro. No puedo ni permitiré que Moeji cometa el mismo error que yo cometí hace tanto tiempo. Sakura pensó en silencio para sí misma, antes de decir. Moeji, déjame contarte sobre otra chica que estaba en una situación muy similar a la que te encuentras ahora. Esta chica pensó que estaba enamorada de su compañero de equipo al igual que tú. Él era inteligente, fuerte y guapo. Justo como Konohamaru era todo lo que ella creía que quería en alguien a quien amar. Así que se centró únicamente en intentar que este chico la viera de la forma en que quieres que Konohamaru te mire, pero él nunca lo hizo. Este chico solo la amaba como una amiga como Konokun me ve a mí. Moeji preguntó con curiosidad. No, el chico solo veía a la chica como una molestia y la miraba con nada más que desdén e indiferencia. Ahí es donde tienes suerte Moeji, porque aunque Konohamaru no te ama como tú quieres, todavía tiene un un tipo diferente de amor por ti. Y eso es algo que esta otra chica nunca recibió del chico que amaba y habría escalado la montaña más alta o peleado mil batallas para recibir amor de cualquier tipo de él, incluso si fuera solo el amor. Una amiga. Porque si al menos hubiera podido conseguir eso, habría sido una señal de que el chico al menos la reconoció de alguna manera, pero nunca lo hizo. Eso es muy triste, este chico suena como un completo imbécil. ¿Qué hizo esta chica? Tienes razón, es triste, porque la chica tontamente continuó persiguiendo a este chico, todavía creyendo en su corazón que algún día él llegaría a amarla como ella quería. Y porque ella fue tan estúpida al continuar perseguir a un chico que nunca la amaría de ninguna manera. Terminó perdiendo al único chico que realmente la amaba de la manera que ella quería. ¿Quién era este otro chico, Sakura Sensei? El otro chico era su segundo compañero de equipo que estaba profundamente enamorado de ella, pero como ella solo tenía ojos para su otro compañero de equipo, lo ignoró y menospreció cruelmente y trató al chico tan mal como ella estaba siendo tratada por el compañero de equipo que pensaba que ella estaba enamorada. Lo trágico es que si hubiera abierto los ojos, habría visto que el amor que tanto deseaba estaba allí junto con su otro compañero de equipo. Y cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. ¿Por qué fue demasiado tarde? Era demasiado tarde porque cuando estuvo lista para aceptar su amor, lo había perdido por otra chica que había reconocido lo verdaderamente especial que era el chico y que lo había amado durante mucho tiempo. Entonces, en lugar de aceptar los numerosos muchas veces el chico le había ofrecido su corazón solo para ser rechazado una y otra vez, finalmente se rindió y le ofreció su corazón a esta otra chica. Entonces, ¿por qué esta chica era lo suficientemente estúpida como para seguir persiguiendo a un chico que nunca le dio nada? Maldita sea, mientras negaba continuamente al chico que si se preocupaba por ella. Ella perdió la oportunidad de ganar el verdadero amor de un chico maravilloso con el que siempre había soñado tener. ¿Qué le pasó a esta chica? ¿Terminó sola? Tuvo suerte, porque había otro chico que la amaba tanto como su compañero de equipo y, aunque tomó algún tiempo, aceptó el amor de este otro chico y ahora está muy feliz de haberlo hecho. Entonces, ¿qué estás tratando de decir, Sakura-sensei? Lo que estoy diciendo, Moeji, es que sé que duele que Konohamaru no te ame como tú quieres, pero puede que haya alguien ahí fuera que sí lo haga. Todo lo que tienes que hacer es abrir los ojos y verlo. Moeji asintió con la cabeza en comprensión, mientras Sakura saltaba del columpio y preguntaba. ¿Tienes hambre? Hola. Bueno, vamos a comer algo, te invito. ¿A dónde te gustaría ir? Ichiraku ramen, por favor Sakura-sensei. Debería haberlo sabido, después de todo, son el equipo no oficial de Naruto. Pensó Sakura para sí misma, mientras sonreía y asentía con la cabeza, antes de que las dos kunoichi comenzaran su viaje hacia el restaurante de ramen. Al llegar a casa de Ichiraku, Sakura se sorprendió al ver a Shikamaru y Udon sentados en una mesa. Al espiar a la kunoichi de cabello rosado, Shikamaru les indicó que se unieran a ellos. Sakura tomó asiento junto al heredero de Nara y Moeji junto a Udon y ordenaron su comida. Mientras el grupo esperaba que llegaran sus comidas, fue Sakura quien habló y preguntó. Entonces, ¿qué los trae a ustedes dos por aquí, Shikamaru? Es problemático, pero le dije a Udon que si podía llevarme a más de 100 movimientos en Shohi, lo llevaría a comer al restaurante que quisiera. Siendo uno de los estudiantes de Naruto, debería haber pensado que elegiría aquí. Entonces, ¿a cuántos movimientos te llevó antes de que ganaras? 155. Shikamaru murmuró en voz baja. ¿Qué fue eso? ¿No pude oírte? 155 está bien, no hay necesidad de darle mucha importancia. Wow, ese Udon tan impresionante, debería sentirte muy orgulloso. No es frecuente que alguien pueda competir con tu Sensei en el tablero de Shohi. Gracias Sakura Sensei. Sí, eso es realmente bueno, Udon-kun. Los ojos de Udon se abrieron un poco al escuchar a Moeji agregar el sufijo-kun a su nombre. Antes solo había hecho eso con Konohamaru. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre este acontecimiento único, llegó la comida y todos empezaron a comer. Durante toda la comida, Moeji parecía estar sumido en sus pensamientos y de vez en cuando miraba furtivamente a Udon. Tanto Sakura como Shikamaru se dieron cuenta de esto, mientras que Udon parecía felizmente inconsciente. Sakura decidió ayudar preguntando. Moeji, ¿es una falda nueva la que llevas? Ay Sakura Sensei. Es muy bonito, ¿no te parece Udon? Eh, oh sí, es bonito, pero Moeji-chan siempre es bonita sin importar lo que se ponga. Udon comentó distraídamente, sin siquiera darse cuenta del cumplido que acababa de hacer, mientras volvía a comer. Moeji comenzó a sonrojarse al escuchar eso y tartamudeó en respuesta. Je, gracias Udon-kun. Udon se detuvo a medio sorber, con los fideos colgando de su boca, cuando escuchó a Moeji dirigirse a él nuevamente. Shikamaru levantó una ceja ante lo que estaba pasando entre Udon y Moeji y miró a Sakura, quien bateó ligeramente su espinilla para transmitir que los dos Chunin deberían irse. ¡Qué lata! Murmuró Shikamaru mientras se levantaba y sacaba algunos río de su bolsillo y Sakura hizo lo mismo, como dijo. Bueno, mañana tengo un turno temprano en el hospital, así que tengo que irme. Udon, ¿podrías hacerme un favor? Un, claro Sakura Sensei. ¿Podrías ser amable y acompañar a Moeji a casa? Es un poco tarde y ninguna chica debería tener que caminar por las calles sin compañía. Un, ¿está bien, te gustaría que te acompañe a casa Moeji-chan? Ay, sería muy amable de tu parte hacer Udon-kun. Cuando los cuatro shinobi abandonaron el restaurante, tanto Sakura como Shikamaru se contuvieron un poco al ver a Moeji agarrar nerviosamente la mano de Udon con la suya, mientras comenzaban a alejarse. Sakura tuvo que reprimir un grito de alegría después de ver esto, mientras Shikamaru comentaba divertido. Entonces debo entender que jugar a ser casamentero para tu estudiante es uno de tus trabajos como su Sensei. Solo estoy tratando de evitar que la chica cometa el mismo error que han cometido todas las demás kunoichi asignadas al equipo número 7 de Genin. Bueno, yo diría que has tenido un buen comienzo a pesar de que ahora me hiciste la vida más difícil al entrenar a Udon. ¿Qué quieres decir? Sakura cuestionó con curiosidad. Lo que quiero decir es que Udon no podrá concentrarse tan bien como lo ha hecho si termina consiguiendo una novia. Especialmente cuando las chicas son las más problemáticas a esa edad, como lo eran tú e Ino. Shikamaru de repente encontró el aire lleno de intención asesina y escuchó el sonido distintivo de los nudillos crujiendo, mientras miraba a Sakura, cuyos ojos parecían vidriosos sobre blanco y con una sonrisa malvada plasmada en su rostro. El heredero de Nara se preocupó aún más cuando escuchó a Sakura declarar en un tono de voz malévolo. Déjame mostrarte lo problemático que puedo ser a esta edad. El heredero de Nara tragó saliva nerviosamente, antes de decir tres palabras y salir corriendo con Sakura pisando de los talones. ¡Qué lata! Shizune, no quiero que me molesten durante la próxima hora y cerrar la puerta detrás de ti mientras avanzas. Tsunade ordenó severamente a su primer protegido y asistente. Cuando la okage rubia escuchó el distintivo clic de la cerradura, rápidamente escaneó la habitación para asegurarse de que estaba completamente sola. Luego, sonriendo maliciosamente, abrió un cajón de su escritorio y sacó un libro muy reconocible de la serie Icha Icha. Públicamente, se burlaba de las novelas de su compañero de equipo como pura obscenidad, pero en secreto, a lo largo de los años, había disfrutado mucho leyéndolas. Y este libro en particular ocupaba un lugar especial en su corazón, al recordar el día en que conoció su publicación por primera vez. Flashback 11 meses, Tsunade apenas estaba terminando de escuchar el informe de la última misión que le había asignado al equipo de Kurenai. Había sido una misión médica a una aldea dentro del País del Fuego, pero también cerca de la frontera del País del Arroz. Y debido a las continuas incursiones que Sasuke había estado haciendo dentro del País del Fuego y a que él apuntaba específicamente a Inata. El rubio Okage había sentido que era necesaria una seguridad adicional y, por primera vez en mucho tiempo, el ex equipo Genen 8 se reunió para completar la misión. Inata había logrado detener un brote de cólera dentro de la aldea y el equipo no había encontrado ningún problema mientras estaban fuera. Tsunade se sintió muy aliviada de que no hubieran tenido ningún problema, ya que Inata solo se había recuperado unas pocas semanas de su experiencia cercana a la muerte después de encontrar el mono ensangrentado de Naruto. Justo cuando estaba a punto de despedir al equipo, Anko irrumpió en su oficina y dijo con entusiasmo. Lady Tsunade, tengo noticias importantes que debes conocer. Será mejor que irrumpas en mi oficina así sin avisar. Kurenai, tú y tu equipo están despedidos. Tsunade le gritó en respuesta a la reina serpiente de Konoha. Un Kurenai, Inata, es posible que ustedes dos quieran quedarse ya que esta noticia también les concierne a ustedes dos. Ambas mujeres miraron a Anko con curiosidad, antes de que Kurenai asintiera con la cabeza a Shinoikiba para que se fueran. Después de que la puerta se cerró detrás de los herederos Inuzuka y Aburame, Tsunade, Kurenai y Inata miraron a Anko, antes de que el rubio Okage finalmente preguntara. Muy bien Anko, dijiste que tenías noticias importantes que nos involucran a todos, ¿cuál es? Oh, no es mucho, solo la confirmación de que cierto Gaki rubio y sus dos profesores pervertidos están vivos y bien. ¿Qué? Las tres mujeres exclamaron al unísono a la kunoichi de cabello purpura. ¿Cómo conoces a este Anko? Kurenai preguntó con esperanza en su voz. Debido a esto. Anko luego arrojó sobre el escritorio de Tsunade tres novelas de Icha Icha. ¿Qué es esto? Cuestionó Tsunade. Esas son las tres últimas novelas de Icha Icha que tu compañero de equipo Sanin escribe también. Acaban de salir esta semana y ustedes tres deberían mirar de cerca las portadas. Luego, las tres mujeres examinaron las portadas de las novelas y se sorprendieron de lo que vieron. Una portada mostraba una foto de una mujer rubia bien dotada en brazos de un hombre mayor de aspecto fornido que tenía un sorprendente parecido con un Sanin de pelo blanco. La segunda portada mostraba una imagen de un pirata de cabello plateado con un parche en el ojo balanceándose sobre una cuerda con su brazo alrededor de la cintura de una belleza morena alta y desgarbada con ojos de color carmesí. La portada final mostraba a un joven rubio, alto y musculoso que estaba besando el cuello de una princesa de piel pálida y cabello color índigo. No se podía distinguir el color de ojos de la mujer, ya que tenía los ojos cerrados, debido a la evidente agonía de pasión que estaba experimentando, demostrada por el hecho de que había levantado una pierna para envolver la cintura del hombre rubio mostrando una gran parte del muslo. Inata comenzó a sonrojarse mientras tomaba ese libro y leía el título en voz alta. La princesa y el príncipe campesino. Kurenai siguió a continuación y dijo. El pirata del amor. Tsunade tomó la novela final y anunció. El capitán conquista al jugador. ¿Qué demonios es esto? Tsunade se quejó confundido. En realidad, es bastante ingenioso Lady Tsuwande, ya que lo que estás viendo es el primer libro de una serie de tres partes. El primer libro involucra a un capitán pirata llamado Raijilla, que viene al rescate del dueño de un salón de juego y bar llamado Nalepsu. El villano de la historia es un malvado hombre de negocios llamado Marouchio, que a través de medios nefastos está tratando de obligar a la bella Nadezu a venderle su negocio. El héroe capitán Raijilla junto con su primer teniente Kaishka y su segundo teniente Arunto y el resto de la tripulación pirata. Batalla contra las fuerzas cobardes de Marouchio para salvar a Nadezu y su hija adoptiva Zunesi. No quiero estropear la historia, así que solo diré que el capitán Raijilla deja de ser pirata al final, lo que conduce al segundo libro de... Las series. ¿Y cuál es el segundo libro sobre Anko? Kurenai preguntó con curiosidad. El segundo libro trata de las continuas aventuras de los piratas, solo que Kaishka ahora asume el papel de capitán y Arunto asciende de rango como su primer teniente. Se trata de una mujer noble llamada Renai-ku, que está a punto de casarse con un noble llamado Musa. El plan de Kaishka es secuestrar a Renai-ku y rescatarla de regreso a Musa. Una vez más, no quiero arruinarte la historia, Kurenai, y todo lo que diré es que Kaishka y Renai-ku se enamoran, culminando en una batalla épica al final entre ellos. Kaishka, Arunto y el resto de la tripulación pirata contra un ejército de mercenarios contratados por Musa para rescatar a Renai-ku y matar a Kaishka. ¿Y de qué trata la tercera novela de la serie? Inata cuestionó vacilante. Oh, el tercer libro es quizás el mejor del grupo. Ciertamente es el más popular en mi opinión y muchos críticos lo consideran la mejor novela de la serie. Involucra a Arunto, quien ha abandonado la vida de pirata y ahora trabaja como un simple herrero en un reino llamado Gihwa. La familia gobernante tiene una hija llamada Princesa Natia a quien van a casar con el príncipe de otro reino en un matrimonio político para fortalecer su propia tierra. La princesa Natia no ama a este príncipe llamado Kaswe. Pero se siente obligada a cumplir los deseos de su familia, hasta que un día su carruaje se estropea y va al herrero local para que lo arregle y conoce a Arunto. No revelaré el resto de la historia, pero deberías. Realmente disfruto los capítulos 14, 22, 33 si sabes a qué me refiero, Inata. Anko explica con un guiño a la chica Yuga, quien se sonrojó aún más. La habitación quedó en silencio por un minuto, mientras Tsunade, Kurena y Inata intentaban procesar lo que acababan de aprender. De repente, un sentimiento siniestro llenó el aire y Tsunade se levantó de su silla y con un tono endurecido en su voz preguntó abiertamente. ¿Quieres decirme que ese pervertido, idiota y idiota compañero de equipo de escritores escribió tres de sus novelas llenas de obscenidades y basó a las mujeres en ellas en I, en Kurena y en Inata? Unm, sí, creo que lo hizo con Lady Tsunade. Anko respondió vacilante. Mataré a ese viejo tonto la próxima vez que lo vea. Tsunade gritó furiosa, antes de bajar el puño y romper su escritorio en pedazos. Fin del flashback. Aquel, él, me excedí un poco gritando y rompiendo mi escritorio de esa manera, pero no podía dejar que Kurenai, Inata y Anko supieran que he sido fan de las novelas de Hirai Yakun. Durante años pensó Tsunade para sí misma, mientras abría el libro de Icha Icha y comenzaba a leer. Unos minutos más tarde, Tsunade estaba leyendo una escena apasionante en particular que involucraba al Capitán Raijiya y la hermosa rubia dueña del bar, Nalebsu. Oh, entonces te gustaría hacerme eso, ¿verdad, Hirai Yakun? Bueno, si juegas bien tus cartas cuando regreses, tal vez te lo permita. Tsunade reflexionó perversamente, mientras su mano comenzaba a deslizarse hacia la cintura de los pantalones gris azulado oscuro que llevaba. Sin embargo, antes de que la mano pudiera viajar más lejos, hubo un golpe repentino en la puerta de su oficina que sorprendió a la rubia y rolliza Okage. Quien rápidamente retiró su mano de su ubicación actual y gritó con enojada irritación. Maldita sea Shizune, te dije que no quería que me molestaran. Lo siento Okage-sama, pero esto es una emergencia. Será mejor que sea, entra. La puerta se abrió de golpe y Shizune entró corriendo con un mensaje en la mano y rápidamente se lo entregó a Tsunade, como dijo presa del pánico. Acabamos de recibir esto hace unos minutos de Tsunaga Kure. Tsunade rápidamente escaneó el mensaje, antes de que sus ojos se abrieran alarmados, mientras ordenaba. Shizune, quiero a los Shinobi Migai, Kurenai, Anko, Inata, Kiba, Shino, Rogle, Sakura, Shikamaru e Ino en esta oficina de inmediato. También contacta a la embajadora Temari y tráela aquí también. I-Lady Tsunade, los convocaré a todos a la vez. 15 minutos después, los 10 shinobi que Tsunade había solicitado junto con Temari estaban frente a ella. Aclarándose la garganta, la rubia Okage comenzó a explicar por qué había solicitado su presencia. Ejem, antes de comenzar, Temari, debo advertirte que te prepares para lo que voy a decir. Acabamos de recibir un mensaje de Tsunaga Kure solicitando nuestra ayuda inmediata. Parece que dos miembros de la organización Akatsuki han atacado a Tsunade y capturado. Kaze Kage Gaara. Temari jadeó angustiada, mientras Shikamaru la rodeaba con un brazo para consolarla y apoyarla, antes de mirar a Tsunade y preguntar. ¿Qué es esta organización Akatsuki, o Kage Sama? Lo que estoy a punto de decirles a todos, ustedes está clasificado con la clasificación de seguridad más alta y ninguno de ustedes debe decirlo fuera de esta sala una vez que se vayan. Los Akatsuki son una organización criminal compuesta por ninjas desaparecidos de rango S y el grupo más buscado en todo el mundo Shinobi. Su objetivo principal es recolectar todas las bestias con cola para su plan de dominación mundial. Tú, te refieres a lo que Narukun lleva dentro de él. Inata tartamudeó con preocupación y miedo. Sí, pero todos ustedes no tienen tiempo para pensar en eso ahora. Respondió Tsunade, antes de continuar. Temari, también necesito informarte que tu hermano Kankuro siguió a los dos miembros de Akatsuki y se enfrentó a uno de ellos en una batalla identificada como Sasori de la Arena Roja. Fue una pelea feroz según el informe, pero desafortunadamente Kankuro cayó en la batalla y fue gravemente envenenado. ¿Va a estar bien? Temari preguntó vacilante. Lady Chiyo está trabajando actualmente en un antídoto y, aunque sé lo hábil que es esa vieja bruja, todavía tengo dudas de que pueda salvar a tu hermano a tiempo. ¿Qué desea de todos nosotros, señora? Cuestionó Sakura. Necesito que todos ustedes formen una unidad y se reúnan con el equipo de persecución de Tsuna que sigue a los miembros de Akatsuki y los ayuden a rescatar a Gaara lo antes posible. También necesito una unidad para viajar a Tsuna y ayudar a Lady Chiyo a salvar a Gaara. Sakura, creo que deberías estar en esa unidad, ya que has tenido más preparación médica para lidiar con venenos durante tu entrenamiento conmigo que Inata para salvar a Kankuro. ¿Por qué nos ha solicitado a tantos de nosotros para esta misión, Lady Tsunade? Ino preguntó con curiosidad. Les he pedido a muchos de ustedes porque creo que el esfuerzo combinado de todos ustedes es la única oportunidad que tenemos de vencer a estos miembros de Akatsuki para rescatar al Kaze Kage. Son así de fuertes y hábiles. Exclamó Kiba. Si, lo son, su nivel de poder y habilidades pueden rivalizar incluso con los de un Kage, como lo demuestra la captura de Gaara. Josh, ¿Cómo identificamos a nuestro cobarde enemigo y cómo quieres que esta unidad configure o Kage-sama? Puedes identificar a un miembro de Akatsuki por su vestimenta, que consiste en capas largas y oscuras con nubes rojas, un interior rojo y un cuello hasta la barbilla. En cuanto a la estructura de la unidad, no estoy seguro Gai, ¿Shikamaru de qué me recomienda? Shikamaru cerró los ojos y procedió a mover sus manos en una postura particular, mientras reflexionaba sobre la pregunta del rubio o Kage. Después de un minuto, abrió los ojos de golpe y respondió. Creo que una sola unidad es contraproducente para lo que estamos tratando de lograr. Creo que deberíamos establecer tres unidades separadas con Gai-sensei, Kurenai-sensei y Anko-sensei como líderes. Interesante, ¿por qué sugieres esto? Calculo, Lady Tsunade, que esto nos da una mejor oportunidad no solo de localizar y salvar al Kage-Kage, sino que también permite que la unidad que deseas vaya a Tsuna sin obstáculos para ayudar a Lady Tsunade y yo a salvar a Kankuro. ¿Cómo configurarías estas tres unidades? Kurenai cuestionó con interés. Creo que la primera y la segunda unidad deberían ser unidades de combate y rescate. Una unidad compuesta por Gai-sensei como comandante con Migo y Hinata apoyándolo. La segunda unidad compuesta por Kurenai-sensei como comandante con Kiba, Shinoe e Ino respaldando. La última unidad a la que llamaré unidad médica que se dirige a Tsuna debería tener a Anko-sensei como comandante con Sakura, Rogle e Itemari respaldándola. ¿Por qué esta configuración de los equipos? Permite que un shinobi con habilidades de ninjutsu médico esté en cada equipo. Hinata para el equipo Gai, Ino para el equipo Kurenai y Sakura para el equipo Anko. Además, Kiba y Shinoe están acostumbrados a trabajar con Kurenai-sensei en situaciones de combate. Y Gai-sensei ha trabajado con un Yuga en el pasado en situaciones similares, mientras que Anko-sensei, Rogle, Sakura y Itemari son algunos de los shinobi más rápidos y pueden llegar a Tsuna más rápido. Shikamaru, no soy tan hábil en ninjutsu médico como Hinata o Sakura. Ino declaró con un poco de remordimiento. ¿Sabes lo suficiente, Ino, para hacer el trabajo si es necesario? Shikamaru respondió rápidamente con seguridad y confianza en la kunoichi rubia. Es un buen plan, Shikakun, pero noté que al equipo Gai le falta un hombre si te topas con el Akatsuki que se llevó a mi hermano. Así que te acompañaré en el equipo Gai. Temari declaró en un tono severo. ¿Estás segura Mari-chan? Sé que estás preocupada por Tankurou. También estoy preocupado por Gaara-kun y si ir con tu equipo ayuda a aumentar las posibilidades de rescatarlo, entonces es el mejor y más lógico curso de acción. Shikamaru no pudo discutir lo que su novia había dicho y asintió con la cabeza en señal de aceptación. Al ver que Shikamaru había dado su aprobación, Tsunade autorizó la misión y los envió a completarla. Después de que se fueron, Tsunade salió a su balcón para contemplar la aldea Leaz, antes de cerrar los ojos y rezar en silencio a Kami para que todos regresaran sanos y salvos. Tsunade se sorprendió cuando Hinata, Ino, Shino y Kiba llegaron a las puertas de Konoha con algunos shinobi de Tsunagakura gravemente heridos tres días después. Los ninjas de Tsunade vieron sus vidas a las habilidades médicas de Hinata e Ino, quienes estaban casi agotados de chakra en sus esfuerzos por mantenerlos con vida, hasta que llegaron a la aldea Leaz. Un día después, Gai y Kurenai llegaron a la aldea Leaz y después de verificar el estado de Hinata y los demás, fueron conducidos inmediatamente a la oficina de Tsunade para un informe sobre lo que había sucedido en la misión. Kurenai, Gai, por favor informen sobre lo que ocurrió en la misión de rescate. Josh, comenzamos la misión con las llamas de la juventud ardiendo dentro de todos nosotros y. Tsunade se pellezcó el puente de la nariz, ya que no estaba de humor para escuchar uno de los entusiastas informes de Gai y levantó la mano para interrumpir al Ho un investido de verde y dijo. Gai, ¿por qué no dejas que Kurenai dé el informe, por favor? Como desee Okage-sama. Por favor Kurenai, dime qué pasó. Realmente no hay mucho que decirle a Lady Tsunade. Después de un día y medio de viajar hacia el oeste hacia Tsuna para unirse con su equipo de recuperación, los encontramos en el desierto. Aparentemente, habían alcanzado a los dos miembros de Akatsuki y se habían comprometido. Desafortunadamente, fueron derrotados y solo unos pocos de ellos apenas se aferraron a la vida. Sacrificio sería un término más exacto. Gai intervino sombríamente. Eso es cierto, de los sobrevivientes obtuvimos confirmación de que efectivamente era Sasori de la arena roja, un ninja desaparecido de rango S de Sungakure, era uno de los miembros de Akatsuki que había capturado al kazecaje. También pudieron identificar al segundo miembro de Akatsuki. Como Deidara, un ninja desaparecido de rango S de Iwagakure. Pudieron señalar en la dirección hacia donde se dirigían los Akatsuki. Entonces decidimos tomar tres cursos de acción. ¿Qué decidieron hacer todos ustedes? Primero decidimos que, como sabíamos la dirección donde estaban ubicados los Akatsuki, las posibilidades de que Sakura se topara con ellos eran relativamente bajas. Así que la enviaron con Rogue Lee, escoltándola para llegar a Tsuna lo más rápido posible. Lo último que vimos de Lee había te tomado a Sakura en sus brazos y corría hacia la aldea de arena en un momento borroso. La segunda acción que tomamos fue para asegurarnos de que aún pudiéramos salvar las vidas de los Shinobis de Tsuna supervivientes y dado que la aldea de la hoja estaba más cerca. Ayuda médica que necesitaban. Decidimos enviar a Hinata e Ino de regreso a la aldea con Shino y Kiba escoltándolos. El último curso de acción que tomamos fue que yo, Gai, Anko, Shikamaru y Temari procediéramos, localizáramos y nos enfrentáramos a los dos miembros de Akatsuki para rescatar al cacecaje. HMMM, solo ustedes 5 contra estos dos miembros de Akatsuki. Sé que se calculó el riesgo de reducir nuestros números para enfrentar a los dos Akatsuki en la batalla. Sin embargo, Shikamaru supuso que si 5 Shinobi de nivel Hounin no podían derrotarlos, entonces tener fuerzas adicionales como Hinata, Ino, Kiba y Shino solo habría aumentado ligeramente nuestras posibilidades de victoria. Además, la situación dictó la división de nuestras fuerzas para garantizar que los miembros supervivientes del equipo de recuperación de Tsuna todavía tuvieran la oportunidad de vivir con la ayuda médica de la aldea Leaz. Está bien, puedo entenderlo, por favor continúa. Bueno, los 5 seguimos adelante y pronto descubrimos los cuerpos de los hombres que vestían las túnicas de Akatsuki que describiste, pero no eran Sasori ni Deidara. No sabemos quiénes eran, pero seguimos adelante hasta que descubrimos un cuando nos aventuramos dentro, descubrimos cientos de marionetas destruidas dentro de la cueva hasta que encontramos el cuerpo roto de Sasori de la arena roja, quien Temari había identificado a partir de fotos que recordaba haber visto de él cuando era niño. Engaña al envejecimiento transformando su cuerpo en el de un títere, ya que no parecía mayor que un adolescente. ¿Qué pasa con su compañero Deidara y el kazecaje? No había rastro de ninguno de ellos ni pista de dónde habían ido o quién había matado a Sasori. Eso es muy inquietante, ¿qué hiciste después? Decidimos, Lady Tsunade, que Anko y Shikamaru deberían escoltar a Temari de regreso a Sunagakure, mientras Gai y yo regresamos a la aldea Leav. ¿Por qué decidiste hacer esto en lugar de investigar dónde podrían estar Deidara o el kazecaje? Como dije, no teníamos idea de dónde podría estar el kazecaje. Y fue porque no teníamos idea ni pistas de dónde podría estar Deidara también que decidimos regresar a Konoha. Teníamos miedo de que tal vez Hinata, Ino, Kiba, y Shino necesitarían nuestra ayuda si se hubieran topado con el miembro de Akatsuki en su camino de regreso para transferir al Shinobi y Tsuna herido. Tsunade se sentó en silencio en su silla, mientras reflexionaba sobre todo lo que acababa de escuchar, antes de decir con gran molestia. Así que básicamente me estás diciendo que Sasori está muerto, asesinado por una persona o personas desconocidas. Su compañero Deidara está vivo, muerto o desaparecido. Y que kazecaje Gaara está vivo, muerto o desaparecido. ¿Eso es aproximadamente la suma? ¿Está arriba? Ay, señora Tsunade, así es. Un silencio sombrío invadió la habitación, ya que todos los presentes se sentían desconcertados por no saber lo que había sucedido. Fue entonces cuando Shizune entró corriendo a la habitación y exclamó. Lady Tsunade, acabamos de recibir este mensaje hace unos minutos de Anko en su Nagakure. Tsunade agarró el pergamino que Shizune le entregó y estudió el mensaje, antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro y dijera. Kazecaje Gaara está vivo y Kankurou también. Josh, esa es una excelente noticia que las llamas de la juventud todavía arden en ambos. Gai proclamó con feliz emoción. Esas son buenas noticias Lady Tsunade, ¿qué más dice el mensaje? Kurenai preguntó por curiosidad. Bueno, según Anko, como le informaron cuando ella, Shikamaru y Temari llegaron a Tsunade. El kazecaje fue entregado vivo a las puertas principales de Tsuna por tres hombres que vestían capas de color gris oscuro, pero antes de que los shinobi de Tsuna pudieran interrogar a los hombres, Anko dice que un shinobi de Tsuna informó que uno de estos hombres parecía estar herido, ya que estaba siendo apoyado por uno de los otros hombres. Poco después de la llegada de Gaara, Sakura y Le pudieron eliminar el veneno del cuerpo de Kankurou. Y con la ayuda de Lady Chiyo pudieron sintetizar un antídoto para erradicar cualquier rastro del veneno que quedara en su cuerpo. ¿Anko dice algo más? Solo que cuando se le preguntó quién lo había rescatado, el kazecaje solo dijo que eran tres hombres con capas grises y que habían interrumpido el proceso de extracción de Bijulu y matado a Sasori y de Idara. El kazecaje aún conserva al demonio Shukaku de una cola dentro y gracias a estos hombres de gris toma nota de que tras más interrogatorios, el kazecaje podría o no proporcionar más información sobre sus rescatadores. Ella sospecha que él sabe más de lo que deja entrever, pero por alguna razón se niega a revelar. Más de lo que tiene. Hombres con capas grises. Tsunade pensó para sí misma, antes de que la voz de Kurenai interrumpiera su pensamiento. Lady Tsunade, ¿hay algo más? No, no, no hay nada más que ella, Sakura y Le regresarán en unos días. Shikamaru ha solicitado unas vacaciones para pasar en Suna con Temari. Gracias a ambos por completar su misión lo mejor que pudieron. Ambos pueden tomarse el resto de la semana libre. Gracias o kage sama. Dijeron Gai y Kurenai al unísono, antes de salir de la oficina. Después de que se fueron, Tsunade abrió un cajón oculto en su escritorio y sacó un archivo de Anbu titulado Los hombres grises. Al abrir el archivo, examinó la única página de papel que contenía. Asunto, los hombres grises género masculino número 3 ropa. Desconocida, aparte de las capas gris oscuro que usan. Era, desconocida, pero se estima entre 16 y 55 años entre los tres hombres, según testigos. País de afiliación. Desconocido afiliación de la aldea. Desconocida habilidades y destrezas. Desconocidas, sin embargo, se rumorea que los tres poseen el poder y las habilidades para rivalizar con cualquier kage dentro de las naciones elementales. Esta evaluación aún no ha sido verificada o confirmada por ninguna fuente confiable conocida. Logros. Desconocidos, aunque a través de susurros y rumores de viajeros procedentes de las lejanas tierras occidentales. Se rumorea que estos hombres salvaron vidas y evitaron la destrucción de una aldea por una inundación mediante la invocación mágica de monstruos y el montaje instantáneo de una presa. También se rumorea que estos hombres son buscados por crímenes contra una aldea o tierra llamada Amazonia. También se rumorea que en el lapso de dos días derrocaron a un señor de la guerra en un reino llamado Tirania y liberaron a su gente. Estos logros aún no han sido verificados o confirmados por ninguna fuente confiable conocida. No hay más información disponible sobre estos hombres grises. Tsunade cerró la carpeta y la puso sobre su escritorio, mientras reflexionaba en silencio con preocupación. Esto es todo lo que la inteligencia Anbu ha podido recopilar sobre estos hombres grises durante los últimos dos años. Y la mayor parte de la información son solo insinuaciones, rumores y susurros procedentes de Occidente. Estaba empezando a creer que no eran más que un mito o un cuento de hadas. Sin embargo, ahora parece que realmente existen y han llegado a las tierras elementales. ¿Pero son amigos o enemigos? ¿Salvaron a Gaara, pero por qué motivo o motivo? Mataron a dos miembros de Akatsuki, lo cual es una ventaja, pero ¿y si resultan ser una amenaza mayor que Akatsuki? ¿Es posible que simplemente estén eliminando a la competencia o a aquellos que creen que son una amenaza para ellos? Maldita sea, hay demasiadas incógnitas sobre estos hombres y solo le rezo a Kami para que no sean un peligro para la aldea Leaz. Si los encontramos en el futuro era una noche fresca en la Tierra del Viento, mientras Sakura y Lee caminaban de la mano por el patio del palacio principal donde residían Kazeka, Gaara y el resto de su familia. La joven pareja se detuvo para sentarse en un banco y contemplar las estrellas en el cielo nocturno. Una brisa fría recorrió el patio causando que Sakura temblara antes de que Lee la rodeara con sus brazos para mantenerla abrigada y le preguntara. ¿Tienes frío, mi flor de cerezo? Podemos volver adentro si lo deseas. Gracias Lee Kun, pero estoy bien y muy cómodo tal como estamos. Sakura respondió con amor mientras acurrucaba su cuerpo más profundamente en el abrazo de su novio. Lee sonrió y besó la mejilla de Sakura antes de decir con amorosa admiración. No he tenido la oportunidad de decírtelo todavía, pero tus llamas de juventud nunca brillaron más que ayer cuando salvaste la vida de Kankurou. Es muy amable de tu parte decirlo, pero Lee Dichi y yo también ayudó. Josh, eso es cierto, pero tú hiciste todo el trabajo pesado. Lee respondió divertido. Sakura se rió ante la respuesta de Lee, antes de decir. Lee Kun, a veces dices las cosas más divertidas, me recuerda a Nar, te recuerda a Naruto. Perfecto. Comentó Lee, cuando Sakura hizo una pausa en su declaración. Jaja, así es. Sakura respondió suavemente. Lo extrañas mucho, ¿no es así, flor de cerezo? Sí, nunca me di cuenta de lo importante que era su amistad para mí hasta que desapareció. Espero que haya encontrado en su corazón la capacidad de perdonarme por todo lo que le hice cuando regrese. Realmente extraño tenerlo como amigo. Y rezo para que me permita ser verdaderamente su amigo como debería haberlo sido hace años. ¿No recuerdas lo que te dijo Naruto antes de irse? Lee le preguntó a su novia de cabello rosado. Sakura recordó esa noche en su habitación del hospital y lo recordó. Sakura, primero quiero que trabajes para recuperar la confianza y la amistad de nuestros amigos mientras estoy fuera. Cuando regrese, si veo que eso ha sucedido, será de gran ayuda para demostrarme que has cambiado. Y te has redimido no solo para ellos, sino también para mí. Hola, lo recuerdo. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, ya que has recuperado la confianza y la amistad de todos tus amigos y cuando Naruto vea eso, estoy seguro de que te habrá perdonado, flor de cerezo. Eso espero. Naruto es una de las personas más indulgentes que he conocido. Él verá que has cambiado para mejor y si no lo hace, entonces tendré que mostrarle que tus llamas de juventud arden más que antes de que él se fuera. Lee declaró con entusiasmo, mientras levantaba un puño en el aire. Sakura se rió una vez más de las travesuras de su novio, antes de decir. Lee Kun, cálmate, deberías poner toda esa energía en algo más constructivo. ¿Te gusta mi flor de cerezo? ¿Cómo besarme, chico tonto y maravilloso? Lee sonrió e inclinó la cabeza hacia abajo, mientras Sakura tomaba su mejilla con una mano, mientras sus labios se encontraban en amor apasionado. Sin que la joven pareja lo supiera, estaban siendo observados por un joven que vestía una capa gris oscuro. Permaneció rígido y en silencio, mientras observaba a los dos Shinobioha compartir un abrazo amoroso entre sí. Un momento después, un hombre mayor un poco más grande que vestía la capa del mismo color apareció a su lado y contempló la escena que el joven estaba observando, antes de decir. ¿Duele, no? El joven simplemente bajó la cabeza rompiendo el contacto visual con la joven pareja de abajo, antes de suspirar y responder. Sí, me duele un poco. No sé por qué duele tanto. Quiero decir, tengo una gran chica esperándome en casa a la que amo más que a cualquier otra cosa. Debería sentirme feliz por Tutupida, Brows y Sakura-chan que se encontraron y una parte de mí está feliz por ellos, pero otra parte de mí se siente un poco triste. Es solo ver a la chica que amé durante tanto tiempo y siempre soñar y querer que me bese así. Ahora está con Lele. Supongo que una parte de mí siempre amará a Sakura-chan. El mayor puso su mano sobre el hombro de su camarada. Entiendo tu dolor. No importa cuánto lo intentes, nunca podrás deshacerte por completo del amor que sentiste por la primera chica a la que intentaste darle tu corazón. El joven simplemente asintió con la cabeza, antes de que el mayor dijera. Vamos, dejemos a estos dos en paz, además el cacécaje nos desea a nosotros. Un segundo después, ambos hombres desaparecieron del tejado en un remolino de hojas. Gaara entró a su oficina y se dejó caer cansinamente en su silla, mientras se forró la frente buscando consuelo para el dolor de cabeza que estaba experimentando. Habían sido unos días agotadores para el cacécaje por muchas razones que culminaron en casi perder su bijulú y su vida a manos de Akatsuki. De hecho, si no hubiera sido por la oportuna intervención de su único amigo y sus maestros, entonces Sunagakure sin duda estaría buscando un nuevo cacéje para liderarlos. Un momento después, dos de las personas en las que había estado pensando aparecieron en su oficina. Ofreciéndoles una sonrisa cansada pero sincera, Gaara saludó a los recién llegados, mientras se quitaban sus capas grises. Naruto, Hirai y Yasama, gracias por venir. No hay problema Gaara, cualquier cosa por un amigo. Naruto respondió cálidamente. Gaara sonrió un poco, antes de que un dolor atravesara su sien e hiciera una mueca, lo que Naruto notó, mientras preguntaba con genuina preocupación. ¿Estás bien? El cacécaje sacudió la cabeza en un intento de aliviar algo del dolor, antes de responder. Desafortunadamente, no lo soy. Ya has hecho tanto por mí al salvarme la vida que me da vergüenza pedir tu ayuda una vez más, pero siento que no tengo otra opción. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer por usted? Hirai y Yasama, debo entender que usted es un maestro en el arte de las técnicas Fruinjutsu, sellado. En realidad, kazecaje Gaara, tanto Naruto como yo somos bastante expertos en ese arte. He estado entrenando al pequeño Gaki durante más de tres años y tiene una afinidad natural con él, tal como la tenía su padre. Hirai ya anunció con orgullo. Es bueno saberlo porque debo preguntarles si ustedes dos recurrirán a su experiencia y echarán un vistazo al sello que encierra el demonio de una cola shukaku dentro de mí. ¿Qué está pasando Gaara? ¿Te molesta el bijou? En cierto sentido, Naruto, si lo es. Antes del ataque de Akatsuki, el demonio Tanuki había estado presionando lentamente el sello en un intento de romperlo. Desde el ataque ha aumentado sus esfuerzos y temo que el sello pueda no aguanto. Es por eso que les pido humildemente a ustedes dos que puedan examinar mi sello y ver si hay algo que se pueda hacer para fortalecerlo o ayudarme a controlar mi bijou de manera más efectiva. Claro, echaremos un vistazo, como dije antes, haremos cualquier cosa para ayudar a un amigo. ¿Dónde está el sello que tienes, Kazekage Gaara? Está en mi espalda y puedes referirte a mí simplemente como Gaara si lo deseas. Es lo mínimo que puedo hacer para pagar la ayuda y la amabilidad que me estás mostrando. Gaara se quitó la camisa y se recostó de cara en el sofá dentro de su oficina, antes de enviar una pequeña ola de chakra a su espalda para hacer aparecer el sello. Tanto Naruto como Hiraiya examinaron el sello durante unos minutos en silencio antes de levantarse y Hiraiya dijo. Puedes volver a ponerle la camisa de Gaara. Hemos visto lo que necesitábamos. ¿Cuál es el pronóstico Hiraiya-sama? No es bueno. El sello usado contigo es muy débil en fuerza y se está deteriorando. Me sorprende que hayas logrado evitar que el Shukaku estalle durante tanto tiempo. ¿Quién fue el idiota que aplicó este sello? Ese idiota sería Leidichi y yo. Respondió Gaara. HMPH, debería haberlo sospechado. La gente siempre piensa que si alguien es experto en las artes del ninjutsu médico, entonces es igual de bueno en Fuinjutsu. Para ser justos con Leidichi y yo, ella discutió vehementemente con mi padre que su conocimiento en técnicas de sellado no era suficiente y se oponía al sellado, pero él no le dio otra opción y tuvo que obedecer sus órdenes. Estoy seguro ella hizo lo mejor que pudo. Gaara se ofreció en defensa del honorable anciano de Suna. Bueno, lo que sea, el hecho es que ella se equivocó y, para ayudarte, Naruto y yo vamos a tener que reconstruir y fortalecer el sello actual que tienes o construir uno nuevo para que lo apliques. De cualquier manera, tomará algo de tiempo. Tiempo para hacerlo. ¿Cuánto tiempo estimas que podría tomar? Tal vez 3 o 4 meses. Hiraiya respondió sombríamente. Un rostro abatido se extendió por el rostro de Naruto, lo que no pasó desapercibido para el cacercaje. Gaara sabía lo ansioso que estaba Naruto por regresar a casa y sabiendo que su problema con su sello retrasaría el regreso de su único amigo, dijo. Es demasiado tiempo para retrasar el regreso de todos ustedes a su hogar y a sus seres queridos. Ambos, junto con Kakashi-sama, ya han hecho mucho por mí. No puedo pedirles que hagan un sacrificio adicional solo para ayudarme más. No tienes que preguntarnos, nos ofrecemos a ayudarte. Seguro que me desanima no poder ver a mi Jinata-chan tan pronto como esperaba. Pero, ¿qué clase de camarada sería? Si abandoné a un amigo necesitado solo por mis propios deseos egoístas, he estado fuera por más de 3 años y medio. Estar unos meses más fuera de casa no me matará. Dijo Naruto con convicción. Gracias Naruto. No hay problema Gaara. Naruto respondió con su sonrisa característica antes de agregar. Además, según Leidichi y yo, Kakashi-sensei tardará al menos un mes en recuperarse y recuperar su chakra con toda su fuerza. Cuando Deidara intentó bombardearnos con una bomba suicida y eliminar a todos, usó su técnica Kamui para enviar a Deidara. Y la explosión a otra dimensión desafortunadamente, para contener esa explosión, Kakashi-sensei drenó casi todo su chakra para protegernos. Kakashi-sama recibirá el mayor cuidado por su sacrificio al salvarme. Se lo puedo asegurar a ambos. Gaara declaró sin incertidumbre. Tiene su libro de pervertidos consigo, así que está feliz. Naruto comentó divertido antes de que Hiraiya lo regañara. Gaki, ¿cuántas veces tengo que decirte que no es un libro de pervertidos, sino una novela de literatura de excelente calidad? Si si lo que sea. Naruto se burló con desdén. Gaara en realidad sonrió mientras observaba este intercambio entre Toad-san y su amigo, antes de hablar y preguntar. Pensé que debería informarte que Anko, Sakura y Rogle regresarán a Konoha mañana. ¿Estás seguro de que todavía no quieres alertarlos de tu presencia? No, ya que estamos tratando de mantener nuestro regreso en secreto, si sabes a lo que me refiero. Además, no podemos regresar hasta que arreglemos tu sello. Es mejor que nos sepan que estamos aquí. Los veremos a ellos y a todos los demás dentro de unos meses. Respondió Hiraiya. No entiendo esta expresión tan baja que usas, pero cumpliré con tus deseos y no les revelaré tu regreso. Gaara respondió cortésmente. Gracias Gaara, lo apreciamos. No lo pienses Naruto, ahora es tarde y todos necesitamos un merecido descanso. Dijo Gaara, antes de escoltar a Naruto y Hiraiya a las habitaciones que había preparado para ellos. Era medianoche, mientras Hinata estaba sentada en un sofá en la sala del apartamento que compartía con Kurenai. Actualmente, la chica Yuga estaba luchando para pegar con cinta adhesiva las páginas en una carpeta gastada de cierta novela llamada La princesa y el príncipe campesino. Maldiciendo en voz baja para sí misma, de repente escuchó un crujido del piso y rápidamente escondió el libro, la cinta adhesiva y el pegamento detrás de ella. Un momento después, Kurenai entró a la sala de estar y se sorprendió al ver a Hinata allí, mientras rápidamente escondía lo que sostenía detrás de su espalda y tartamudeaba. Hinata, ¿qué haces despierta tan tarde en la noche? No podía dormir y pensé que un soplo de aire fresco desde el balcón podría ser refrescante. Pero la puerta del balcón está cerrada. Kurenai cuestionó confundida. Oh, así es, Un, entonces, ¿qué estás haciendo despierto tan tarde, Kurenai-sensei? Hinata respondió rápidamente, antes de intentar cambiar de tema. Oh, yo, Un, tampoco pude dormir. Kurenai respondió apresuradamente, antes de dirigirse al escritorio y comenzar a abrir cajones en busca de algo. ¿Qué estás buscando? No es nada, solo necesito la cinta y el pegamento para U, algo, ¿los has visto? Hinata, vacilante, sacó ambos objetos de detrás de su espalda y los colocó sobre la mesa, ante una sorprendida Kurenai que preguntó. ¿Por qué necesitabas cinta adhesiva y pegamento? Hinata se sonrojó un poco, antes de sacar la bien usada novela de Itcha Itcha y la colocó sobre la mesa mientras tartamudeaba en explicación. Yo, estaba tratando de reparar el libro que me dio Anko-sensei. Hinata. Kurenai exclamó en shock. Hinata notó que su maestra todavía guardaba algo escondido detrás de su espalda y preguntó con curiosidad. ¿Por qué necesitabas cinta adhesiva y pegamento? Ahora era el momento de sonrojarse para la maestra Genjutsu, mientras tentativamente sacaba de detrás de su espalda una novela igualmente desaliñada y gastada titulada El Pirata del Amor. Kurenai lanzó un suspiro de derrota y se sentó junto a Hinata, mientras ambos miraban el desorden de sus libros. Después de un momento, Kurenai comentó con tristeza y angustia. Se han ido por casi cuatro años y realmente deseo que ambos regresen pronto. Porque no creo que estos libros puedan sobrevivir mucho más, examen por parte de nosotros dos. Hinata todavía sonrojada, asintió furiosamente con la cabeza. Ambas mujeres no sabían eso al día siguiente, a media tarde. Tres hombres vestidos con capas de color gris oscuro llegarían a la cima de una colina que dominaba Konohagakure y se detenerían para contemplar la aldea con cariño, antes de que el más joven del trío anunciara a sus camaradas. Finalmente estamos en casa.